Pues ya está, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de la BG, soy Leviator y estamos aquí en XCOM 2. Continuando, no dejamos, vamos a sufrir, vamos a llorar sangre con este juego que no tiene misericordia ni por mis unidades. Antes de empezar, el estado, mirando por ahí, parece ser que hay que expandirse un montón, parece ser que es absurdamente importante expandirse. Eso hará que haya como muchas más cosas, pero hay que expandirse. También tengo que mirar cómo comprar las antenas, porque no sé comprar antenas. Así que si me das un momento que vaya ingeniería, tenemos un herido solo, lo cual está bastante bien. Si me das un momento en ingeniería, puedo ver instalaciones, no, instalaciones no. Quiero construir cositas. ¿Por qué ninguno de estos...? ¡Oh, mira esto! ¡Vamos! Solo una. ¿Puedo hacer más de estas? ¿De la hermana? Bueno. No sé cómo se construye, tío, la cosa esa, la... Creo que papá se habría sentido orgulloso de lo que estamos haciendo. Bueno, está haciendo... Por primera vez en mucho tiempo, somos una verdadera amenaza para los alienígenas y ellos lo saben. No está haciendo ni... Ahora solo tenemos que hacer que toda la gente de las colonias recuerde por lo que luchamos. No estabas haciendo ningún proyecto. No murió para que nos convirtiéramos en una raza de atemorizados conejillos de indias. ¡Uy! No, vale. Tenemos que captar la atención de la gente. Interesante lección. Le avisaré en cuanto hayamos acabado, comandante. ¿Qué proyecto tenemos? Ah, vale. Está este, el Milacranial. Vale. Lo de construir... Conector craneal oficia de Adven. Pero el conector craneal lo tengo comprado. ¿O cómo va el rollo? Pues tu artículo es conector craneal. Es que no lo tengo. ¿Conector craneal? Es que no... Es que no... Conector craneal. Es que no sé cómo... Bueno, nada. De todas formas, tenemos que ir a salvar al... Al tonto este, así que... Vale. Antes que nada. Vamos a pillar esto. ¿Vale? Es que hay que ir a salvar al... Hay que ir a salvar a nuestro amigo, Paul Nareff. No, Igor. Voy a salvar a Igor. Pero no sé dónde. ¿Dónde estaba? Este, ¿no? Misión del Consejo. Vamos. Que es Cabo Irmuy Mijail. Le salvas. Y 105 datos. Poniendo rumbo a los territorios del Ártico. Viajarse me cuesta unas 4... Bueno, 12. Me ha costado 12 horas esto. O más. Me ha costado un día, en realidad. Necesitamos que uno de los soldados se equipe con el conector craneal y puse sobre el terreno. Si queremos progresar en nuestro... Pero ¿quién tiene el conector? Es que nadie tiene el conector. Ah, mira. Está ahí. Porque se lo ha puesto ella. Ah, vale. En vez de la granada, ¿no? Vale. Vale. Y tira la... Oh, mira. Ahora tenemos todos lados. Tira la hoja guay, ¿no? Anda, guapo. Que es mejor que la otra. De 3 a 5. Y daño de 4 a 6. Tiene probabilidad de crítico y de aturdir. Ah, maravilloso. Vale. Bueno, tenemos aquí a Cristian. Bueno, tenemos... Este tiene el conector craneal. Botiquín, granada. Te puedo poner una mira o algo. Las balas de... Estas balas molan, tío. Pero... Al menos no cambia, ¿no? No, el chaleco es otra cosa. Ok. Vamos a intentarlo con esta gente. Sí, llevamos uno de cada. Quiero detener seis, por favor. Déjame tener seis. Seis combatientes. Gracias. Va a haber serpientes. Y eso está bastante mal. Va a haber serpientes y eso va a estar bastante mal. Me pone... Bastante nerviosito. Que ha estado proporcionando datos de reconocimiento en esta zona. Tenemos las coordenadas. Pero es probable que debamos enfrentarnos a un contingente de fuerzas enemigas que se mueven... Pone que lleven solo al VIP, ¿eh? No hace falta... No hace falta llevar a los demás. Hay que llevar a Igor. Pero hacía un jadeo acelerado. Madre de Dios. Un mayor artibuto de esquivar puede... Eh... Ay. Se ha ido. Estaba leyendo, pero se ha ido. Venga, misión rescatar a Igor. Tenemos a Sofía, a Christian, a Polnareff y a la tipa esta que no tengo ni idea de cómo se llama. La que me daban al principio. Ya está curada, por cierto. Ah, ya tenemos al VIP. Ah, empiezo con él directamente. Ah, igual. Verás. ¿Cuántos turnos me vas a dar? 12. Madre de la muerte. Vaya. Joder. Pues qué asco, ¿no? Joder, pues qué asco. Mala. Empezamos. Una torreta. Dos torretas. ¿Ya o qué? ¿La has visto ya o qué? Las torredas qué rango tienen, tío. Me daban con mucho miedo. 92 de impacto. Pues está parada. 79. No me arriesgo. Toma. ¿La ha matado? ¿La ha matado un golpe? Está rot... Está rotísima la escopeta. Bueno, esta tía es la que tiene la del arco, ¿vale? Así que hay que intentar... Polnareff dispara. Creo que sí. No, o sea, Polnareff no. Igor. Ah, Igor no dispara. Me cago en la leche. No tiene sus armas. No, o sea, me va Polnareff primero. Aquí, por ejemplo. ¿Ves o no ves? Sí que ves. 91. Dale. Ejecutado, vale. Eso es que... Insta kill. No ha mirado ni su vida. Maravilloso. Quedan miles. Vale. Tú vente por aquí. Posición confirmada. Sofía. Y ahora ponte... Aquí hay cubierto. Vamos a intentar hackear cosas y todo eso, si hiciera falta. Polnareff, ponte ahí. No, Igor, perdón. Lleva esta de arma como si llevara, pero en realidad no lleva. Qué asco, pues te podrían dar, ¿no? Y este es Cristian. Nuestro francotirador. Cristian debería quedarse aquí el mayor tiempo que pueda. Uh, que vienen. Hostia. Vale. Maravilloso. Si queremos acabar con esa cosa, tendremos que buscar vulnerabilidades. Sí. Se me ocurren muchas. 92. Tengo un montón de... ¿Puedo hackearlo? Te tengo que dar ayuda. No puedo hackear ni nada, ¿eh? Uh. Uh, Naisu. ¿Puedo? Pues ya los dos. Ah, no. ¿En serio no están? Ah, no están en el mismo pixel ninguno. Uh. ¿Qué hace esto? Rayos de lámpago. Disponar pistola en el objetivo. Este ataque no costó una acción. Ah, qué bueno. Es verdad, esto no costó una acción. Venga. Jotuma. Bueno, le hemos quitado la armadura. Ah, la armadura tía siempre. 100%. Madre de Dios. 67. Nada, vamos con el 100%. Vamos a quitarlo encima. ¿Cómo va de vida? Me quedan dos. Dos, 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 dos. Chungo, ¿eh? ¿Cuánto? Puedo intentar. ¿Cuánto? 91. Es que lo mato. También es que el sectoide nos va a dar, ¿eh? Adiós. El sectoide nos va... Nos va a hacer chungo. Vaya cosa. Vaya vez. Vaya cosa. Ah, vale. Y seco de munición. Nos quedan solo... Nos quedan tres. Vale. Pero ¿y si contigo disparo al sectoide? ¿Y le damos? Si le damos... Lo cual ha ocurrido. Ahora podría intentar pegarle un espadazo al sectoide. Lo cual sería maravilloso. Porque tiene un 100% de impacto. Y entonces lo voy a matar. O... Si le quito cuatro, lo voy a dejar tonto. También puede pasar que ahora mismo haya mucha gente cerca. Crítico. Adiós. Y además me da un objeto. Cógelo. Hombre, técnicamente ahora no es un alien. Ahora vive en este lugar. Pero vale. Un núcleo de elerio. Vale. No hay más enemigos, ¿no? Oh, sí. Ah, no. Son humanos. Qué leches. Ah... Chico, no sé. Ponte aquí. Igor está ahora... Míralo. Madre de Dios. Porque no conocéis a este hombre, pero si no... Vale. Vale, vamos poco a poco. Ah... Tendría que gastar un turno para recargar armas. Así que vamos a gastar un turno de... ¡Eh! ¿Qué pirateamos? ¡Uh! Venga. Vamos allá. Vamos a intentarlo. Esto en teoría me da visión, ¿no? Y si fallamos... Venga, hoy me siento más afortunado. Y si fallamos me dará cosas malas. Cuidate, señor. Ya no te hubo un fuerte enemigo a tu posición. Uf, madre de Dios. ¿Entra tu alimentación o otra alimentación? Esto es la alimentación. ¿Toma el control de un enemigo a la altura ante dos turnos? ¿Qué me estás comentando? Lo que me apista es una instalación alienígena. Me gusta esta. Toma. ¡Dios! Tengo un control de un enemigo a la altura y lo controlo yo. Vale. Esto es maravilloso, ¿no? Está a mí mi enemigo. ¿Dónde está mi enemigo? ¡Ah! Llevo a ese. Perfecto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Tengo un enemigo a la altura. ¿Cuál? Este. Es un oficial. Si es un oficial me lo puedo llevar. ¡Ah! Si es un oficial me lo puedo llevar. Además, he visto a esta gente. O sea, que sé dónde están. ¡Oh! Es un oficial de Advent. ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Me lo puedo traer hasta acá. ¡Oh! ¡Qué ideal! Me lo puedo traer hasta acá. Va, aquí no veo a nadie, ¿no? Venga, me voy a poner en guardia. Tú, ven aquí abajo. ¡Qué guapo! Vale, vale, vale. Está bien, está bien. A ver, sí hay que seguir corriendo. O sea, tenemos que seguir yendo hacia... Hacia delante, porque si no... Puedo llevar al... Puedo llevar al tío de Advent. Ahora. Vamos a seguir avanzando con este. No tendría que avanzar. Hay que avanzar tanto, pero... ¡Oh! ¡Que ves a alguien! ¡Oh! ¡Maravilloso! 43. No lo pienses. ¡Ay! Leche. De haberme movido, además, primero. Que si no, se me va a quedar atrás. Y no podemos perder a Christian. ¡Ah! Pero no lo muevo ahora. Bueno, da igual. Le van a atacar. O sea, que tampoco pasa nada. Controlada mentalmente. Ah, bueno. Pero, o sea... Sí, que lo controlo yo. ¡Oh! Fallado. Madre de Dios. ¡Qué maravilloso! Se va a ir... Va a venir corriendo. Si consigo sobrevivirlo, es maravilloso. Lo tengo... Es perfecto. Madre de Dios. Es perfecto. Es justo lo que quería, tío. Puedo llevarlo. Ahí está. Esto quería yo. ¿Debería correr como una perraca? ¿O debería...? Creo que voy a correr. ¡Ah! Vale, porque estaba en... Bueno, da igual. En teoría tengo un turno más, ¿no? Uh, gente. Creo que me lo van a matar. Lo cual no está nada mal, porque en realidad es como que uno menos. Pero claro, o sea, uno me gustaría poder pillarlo. Pero bueno, vas a ver. Siguiente. ¿Quién es el siguiente? Ella. Vale. Ah, estamos arriba, pero no estamos cerca. Lo cual no está nada mal. Digo, nada bien. Curación con Gremlin. Bueno, es que tampoco voy a curar al oficial de Adven. Es que en dos turnos pierdo el control suyo. O sea que... Tampoco es tan bueno. No está viendo a nadie esta tía. Ah, sí que está viendo a alguien. Ah, pero eso soy yo. O sea, es mi oficial. Eh, no. ¿Recargo? Es que mi idea es que el siguiente turno el oficial llegue hasta acá. Llegue lo más cerca posible. Y esta tía le haga lo que te diga hacerle. Así que vamos a tener a esta gente preparada para el combate. Lo más cerca posible. Los pongan en guardia por si se les ocurre acercarse. Tú no deberías avanzar ahora mismo porque en este edificio hay gente. O sea, tú deberías quedar bastante donde estás ahora. Nueve turnos. Creo que puedo hacerlo bien. Ostras. 100% de impacto. Bueno, pero el oficial de Alvin. 43, 43, 29. Nada, me va a mover creo. Este, es que si no se me va a quedar muy atrás. O sea, puede bailar a mucha gente y está muy bien, pero se me va a quedar muy atrás. Y si se me queda muy atrás ya es como, eh... No quiero perderlo. Entonces, me he hecho muy atrás. Vale. A ver si no le pegará el mío, tío. Bueno, de hecho, o sea, si lo matan... Si lo matan está bien. O sea, no sé, es una diana humana. Le van a pegar, seguro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, he fallado, tío! Hay más gente mirándole. O sea, que a lo mejor alguien más le pega. Este, ¿ves? ¡Uh! Cuatro, cuatro. ¡Oh! Ha muerto. Vaya, por Dios. Pues nada, uno menos. Pues no hay más oficiales de Atena, así que es un problema. Es una pena, pero bueno. No pasa nada. Le dan a ella. ¡Uh! Le ha dado. Hmm. No pasa nada, no pasa nada. Jope, este hombre va como muy normal, ¿no? ¡Ojo! Venga, dale, 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 dale. Cuatro. Ay, no llega a estar a cercanía de este. Vale. Aquí huele... ¿Qué dices? Tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. Aquí huele a granada, pero... Granada mal. Tienes mucha... Tienes mucha... Tienes mucha gente. Cien por cien. Cincuenta y siete. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres y nos quitamos al de arriba. Lo intento. Cuarenta y tres y me quito al de arriba. Venga, vamos a intentarlo. ¡Oh, gracias! Ha sido perfecto. Está esto despejado. Ha dicho que vienen cazas, o sea, que va a venir gente chunga. ¿A quién tenemos? A la vista. Setenta y dos. Vale, están tan tocados que creo que puedo permitirme acercarme un poco. Para seguir avanzando, más que nada. Y aunque no tenga la... La vista alta. ¿Puedo matar? Mira, ¿puedo hacer daño a estos dos? Pues venga. Mato a estos dos de una. ¡Adiós! Queda este. Que ahora le podemos pegar con la... Con la tía, con Sofía, o con lo que es... O si no, este le pega con el... Hay un sectoide en algún lado. ¡Hay un sectoide allí! No me acordaba. ¡Hay un sectoide! Pues eso estaba fuera de mis planes. ¡Ojo! Y está a tope de vida el sectoide. Yo estaba fuera de mis planes completamente, el sectoide ese. Pero bueno, aún así... No... No va mal. ¿Qué hago contigo? No es a nadie. Pero puedes llegar hasta alguien. Eso es, tenemos un cronector. Que a ver, nos intentamos llevar a alguien. O mato a este tío y ya me intento llevar al sectoide. No, 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 no quería ir. Me he equivocado. No quería ir. Le he cagado porque no quería ir. Pero bueno, da igual. Bueno, es que es al más cercano, ¿no? Bueno, da igual. ¡Adiós! Está muy... Está a la vista. Y además ya le tienen daño. Sofía ha movido, ¿no? Sí. Voy a decir, no, si no la curaba. Pero bueno, da igual. Me la lía. Bueno, da igual. Si me la controla lo mato y si... Vale, no pasa nada. Mata al sectoide y ya está. No pasa nada. No tiene turno, ¿eh? Adiós, sectoide. Tranquila, hombre. A ver, no estás tan mal, chica. Yo qué sé. A ver. No, al de XCOM, no. Pégale al sectoide, hombre. Ahí lo tenemos. No. Ahí. Adiós. ¡Oh, mierda! Que no tengo a nada, venga. Voy a intentar matarlo con quien sea, menos con Sofía. Tú corre, como si no hubiera mañana. Pues no creo que haya más gente. Este señor caminando, tío. Todo tranquilo. ¿What? ¿Cómo que dispara arma? Vale. Vale, no le puedo dar. Sigo la pistola, pero... Ah, es que no lo veía, creo. No, solo vemos al otro. Entonces simplemente lo voy a acercar. Sí, pues ahora me queda ella. Pues hay que matar al sectoide, sí o sí. Así que... Allá que vas. Me muevo a la posición. No puedo arriesgarme a no matarlo. Esta tía es muy fuerte. 78. Fíjate. Adiós. Enemigo eliminado. ¡Hala! Necesito suministros. En teoría están todos muertos ya. También decían que iban a venir, o sea que... Ah, esta es ella. Vale, vale, vale. Bueno, pues avanza. Tampoco sabes. Si viene un comandante, lo mismo me acerco, pero... De momento. Corre, corre, corre. Ya no me quedan acciones. Jope, colega. Ah, sí, ya está. Ya hemos llegado. Ya ha matado a todo el mundo. Bueno. Pues haremos lo del oficial en otro momento. A ver, ¿cómo de lejos llegas? Te debería intentar curar. Porque así la herida... Así no... Atención médica. Así después me... No me hará... O sea, no requerirá tratamiento. Y el botiquín no se basta. Lo cual me gusta bastante. Ya te deberías poder mover, ¿no? Sí. Estoy en marcha. Seis turnos. Vale. Bueno, ha estado bastante bien. Hemos ido muy rápidos. Me marcho. Me da miedo evacuar, tío. No vaya a ser que todavía venga gente. En plan que a lo mejor todavía queda gente por ahí. Quizá no debería haber bloqueado la entrada con este hombre. Sí, he bloqueado la entrada con este hombre. Bueno, no pasa nada. Hemos salvado a Igor, tío. Ha ido todo bien. ¿Qué idioma hablará ese pavo? Nada, no hay... No hay turno enemigo. Eh, no. Por el Naref. Sube tú, anda. Guapetón. ¡Allí voy! ¡Allí voy! Bueno, pues es un éxito esta misión. Hala, adiós. Me marcho. Solo hubiera mejorado si no me hubieran matado al tío ese, pero a ver, quedaba igual porque total... O sea, me ha salido gratis el tío ese. Solo que yo lo he intentado traer, si hubiera disparado, pues también hubiera matado algún otro soldado, pero bueno, no pasa nada. Todo ha ido bien. Y hemos recuperado a Igor, que era mi objetivo. Hemos recuperado. Tenemos un nuevo héroe. Corre, Sofía. Me encantan los NPCs, que no hacen nada. Tampoco les puedes disparar. Supongo que pueden morir si son daños colaterales. Ya empiezan a venir enemigos y se queda este hombre solo. Sin balas y con... Hala, adiós, te vas. India. Que pues ha ido genial la misión esta. Excelente. Ah, es que me han herido, claro. Creo que cuando te curas con botiquín la herida permanece, porque si no... Monstruo es la chica, es Jane. Jane Kelly. Mira, enemigos muertos por turno 1-13. Mira, super, muy rico. Más distancia de Corea la de Igor. Tío, tenemos a Igor. Hemos salvado a Igor. Es maravilloso. Hemos salvado a Igor. Llevo literalmente media hora en esta misión. ¿Es esto verdad? Me tengo que ir a las 7. Quiero jugar un huevo. Me apetece un huevo jugar, tío. Aquí no sale el bip. Vamos. Nadie ha ascendido, creo, eh. Nadie ha... No, creo que nadie ha ascendido. No me suena que ninguno haya recibido ascenso. Esta está herida. Pero... Nadie ha... ¡Oh! Núcleo de Lerio y a Igor Mijail. Gracias. Ya, ya ves. Bueno. Eh... Sí, ahora no. O sea, sí que hay muchas cosas de estas. Me da igual. Hay que ir aquí. Sí o sí. Ya, hay que ir ya. Comandante, a Taigan y Shen no nos hace gracia que no le saquemos partido al conector craneal. Deberíamos equipar a un soldado con él antes del despliegue. Dificultad difícil. Tú te vas fuera, amigo. No tengo ningún... No tengo ningún comando. Solo tengo un comando y le quedan seis días. Pues me voy a esperar seis días. No, 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 no voy a hacerla aún. Me voy a esperar seis días. Seis días es ir aquí, por ejemplo. Necesito tener curada... Ah, es que solo tengo un comando. Pensaba que tenía más, pero solo tengo uno. Vale. Tenemos una sala. Uh, vamos a hacer de todo. Real energía, por la vez, pa, 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 pa. Cieno de ingresos de suministro. Una vez que me accederé a las soldados para que hay una habilidad de alucinación fuera de su clase. Aumento de número de efectivos. Comunicaciones. Me cago en la leche. Necesito todo. Por fin, comandante, nuestros sistemas energéticos están al límite. No tenemos más capacidad. Lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones. No me digas más. Hace falta. Tenemos algún ingeniero libre. No, nos faltan ingenieros. Madre del amor hermoso. La siguiente será energía, tranquila. Pero necesito una persona más. En mi... Sí, los suministros. Oh, fuck. Es que no puedo hacer estas cosas porque no tengo... No, no, no tengo rango. Ya lo sé, tío. Pero qué es que haga. Tenemos que actuar rápido. Ya lo sé, tío. ¿Qué pasa? Si, 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 si. Si llena el proyecto de avatar has perdido la partida. Eso es así. Porque eso sí me parece lo más injusto del mundo. Ah, mira. ¡Oh! Que podemos reclutar nueva gente. Bienvenido, comandante. Ah, pues quiero un ingeniero, tío. Quiero un ingeniero. Para mí. Que se ponga a hacer cosas, tío. Hay que hacer cosas. Tú. Eh... Ahí. Saca afuera. A trabajar. A trabajar. Vale. Coban mis heridos. Sigue. Monstruo. Dos días. Vale, no pasa nada, pasa nada. Dos días, dos días, dos días, dos días. ¿Dónde gastamos esos dos días? Hombre, podemos hacerlo aquí y se cura más rápido. Vale, fuera. No sé cuánto tiempo ha pasado. Creo que se ha curado ya. Chivo ne, tío. Un día. Un día, un día, un día, un día, un día. ¡Oh! Mira que da el nuevo proyecto. Eh. Vale, va a curar. Esto cuesta mucho. Un ingeniero experimental. Dale. Vale, tenemos a esta gente curada. Espera, 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 espera. ¿Tenemos curada a esta gente o no tenemos curada a esta gente? ¿Cuántos? ¿Cómo van los heridos? Debilitado. Vale, bueno, está debilitado. Ah, Igor es que está... Vale, es que Igor tiene como heridas gravísimas. Bueno, pero ya está, podemos llevarla. Está debilitada, pero eso solo lo es tres. Nada, hombre, la alejamos un poco y ya está. Vamos, hay que hacerla ya. Hay que hacerlo ya, pues que si no, tío... Corre, corre, corre. Necesitamos más zonas para poder responder a esto. Si no es que no respondes... Queremos que uno de los soldados se equipe con el conector craneal y vuelva sobre el terreno. Si queremos regresar en nuestro objetivo actual. Ya lo sé. Y si no, luego aquí lo hago en otra misión. Que no sea absurdamente complicada. ¿Sabes? Tengo una granada y ya está. Tuyas botiquín... Tuyas esto, aunque podías llevar esto. Y las balas estas llevárselas a este hombre. Ah, bueno, esto es porque lanzas granadas. Es que me gusta el chaleco. Creo que... ¿Puedo construir algo? Así muy guay. No, es que da igual. Los nascanos de estos tampoco los voy a usar, así que... Vale, me había salido. ¡Qué pesado eres! ¿Tú te crees que me voy a poner con el conector craneal antes de...? Que no, que no, que no. La siguiente misión ya lo hago. Si oficiales de Azben hay en todos lados. Otra cosa no, pero oficiales de Azben hay en todos lados. Tranquila. Ay. Perdón. Nuestros contactos de la resistencia local nos han indicado cómo acceder al sitio secreto de Azben. Los alienígenas se esforzaron mucho en ocultar este lugar y no sabemos qué encontraremos en él. Estén atentos y esperen una gran resistencia. Gran resistencia, me gusta. Misión difícil. Cuatro tíos. ¿Pues me voy a dejarme esperar a tener cinco? No, no, no. Cuatro tíos. Qué mal va a salir esto. ¿Cuántos turnos? Es que si me pone turnos, tío... Si me pone turnos, tengo que balancear entre velocidad y seguridad y voy a perder por una de las dos. Prefiero que me rapten a uno, pero... Necesito más gente ya. Necesito tener seis operativos. A lo mejor me he ido yo muy de valiente haciendo esta. A lo mejor no es ni de mi nivel. Habrá que ver. No estamos ni en secreto, ¿no? Hasta lejísimos, amigo. Madre de Dios. Ah, y luego hay que ir aquí. ¿Cuántos turnos tengo? Por favor, dame... Es que, por favor. Ah, no tengo turnos. Ay, gracias a Dios. Vale. No, 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 no. No voy a... No, amigo. No voy a avanzar. O sea, voy a ir absurdamente... Absurdamente despacio. Este tiene una de escudo, que mola un huevo. Este es que... Le tengo que cambiar el nombre a este de Valentino, que no me gusta nada. Ay, no, 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 no. Bueno, sí. Venga, guarda con pistola. No hay nadie de momento. Vale, ok. Ponte ahí. Nadie de momento. Vale, pues ponte al lado. ¿Qué haces? ¿De verdad? ¿Tú crees que ir por abajo es lo más... ¿De verdad te crees que ese es el camino más corto, Jane? ¿Ese es el camino más corto? Bloqueando a Polnareff. Así me gusta. No lo podrías haber hecho mejor. Madre de Dios, qué tenso estoy. Corre, Cristian. Tú puedes. Tú eres el poder. Por allá. Vale. Bueno, era bastante obvio que iba a ser por allá. Pero son las serpientes. Ojalá la serpiente la vea y la mate. Intento tirar una... Voy a tirar una... Sí, 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 sí. Se va, se va, se va. No he pillado el escáner craneal con esta. Da igual. Espera. Un momento. Primero quiero que vengas aquí... Y tires un super escáner... Del poder... De Grayskull. Por ejemplo, ahí. Vaya, ya los veo. ¡Hostia! Lo han visto. Ah, no. Los he escaneado. Madre, vale, vale, vale. Le eché que susto. Digo, lo han visto. ¿Qué tenemos? Madre de Dios. Tenemos dos aquí. Por aquí tengo a unos enemigos en grupo. Un espadas y un sectoide. Y aquí tenemos un robot. Y dos... Un... Y un... Madre de Dios. Posición confirmada. Vale, aquí se ve en una bomba. Eh... Podemos hacerlo bien, creo, porque tenemos la iniciativa pura. Eh... No, 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 no. No, 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 no. Defiende, defiende, defiende. Recibido, espero. Vale, vamos a tener al francotirador listo. Y... Y empieza la... Empieza la fiesta. Bueno, la idea es que podrías planear un ataque y lo hacen todo a la vez. O sea, que hicieran todo el ataque a la vez, tío. Sería maravilloso. Me muevo a la posición. Me gustaría un montón. 87, 82, vale. Nada, nada, nada. Aguanta, 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 aguanta. Y tú, tú vas a hacer... Tú vas a hacer el plato fuerte. Vale. Eh... Va a ser una lluvia. Estoy pensando. ¿Qué es mejor? Vale, lo mejor es, desde luego... Sin duda alguna, tirar la... O sea, tenerlos a todos mirando. O sea, en plan de... Con la vista. Y entonces disparar. Y cuando se muevan todos porque nos han pillado, entonces... Eh... Vale. Entonces, tú te vas a poner aquí. En guardia. Tú no. Tú espérate. Tú no. Tú te vas a poner en guardia. Y tú... Vas a lanzar una señora granada a estos dos caballeros. Que no van a ver lo que está ocurriendo. A lo cual le van a responder el francotirador y la... Y la otra. A estos... En teoría, estos dos morirían. Y la otra, la idea es si la espada, por si alguno fallara. Están muy a la vista. Hasta que estos dos deberían morir ya. ¿Fuera? ¡Ah! Le han dado los dos al mismo. ¡Qué mal! Eso ha estado muy mal. Bueno, podemos matar a este. Vaya, por el amor de Cristo. Y ahora van a venir aquellos, pero... Este nos va a disparar, que es la cosa. Y van a empezar a venir los de aquí. A la... Los caballeros de aquí. A la esquina. Se va a suicidar. En serio se va a suicidar solo por pegar un espadazo. Pues sí. Parece que se va a suicidar por pegar un espadazo. Bueno. Bueno, desorientado. No pasa nada. Ah, bueno. Y tiene un... Es verdad. Este tiene la respuesta. No lo hemos matado. Cago en la leche. Bueno, pues este tiene el tiro que no le cuesta una acción. O sea que le vamos a dar con eso. ¿Ya o qué? Lo veo cuando se queda así como tonto. Vale. Bueno, tú no has sido muy listo, así que... Dispare al lámparo. Cien por cien. Y hasta nunca. Y desde aquí no ves a nadie. Vamos a curar. A la señora. Al señor, en realidad. Bueno, en realidad no debería andar mucho, así que... Vamos a hacer una recarga. No hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa. Ninguno. Cero. Prisa cero. Un turno de recarga, un turno de recarga. No pasa nada. Y ahora vendrán. Seguramente. No sé si me harán ir a mí. Supongo que me van a hacer ir a mí. Lo cual es una chungarra. Está allí, pero no le ve nadie. Vale. Paul Nareff. Paul Nareff, por favor. Procede. ¿Ves a alguien? No ves a nadie. Ahí yo voy. Señorita. No, usted no. Que vaya primero el médico. Pero ya lo he puesto ahí. He perdido una posición muy buena. Aquí. Ok. Me parece muy bien. No te quiero mover a ti. Creo que a ti sí que te quiero poner en el guardia. Este lo voy a dejar aquí abajo. Vale. Y. Tú guardia. De momento guardia. No van a venir, estoy seguro. Esperarán a que venga yo. Sean cabritos. Realmente voy a tener que ir yo. Pensaba que era mentira. No sé. Madre de... Poniéndome en guardia. Allá voy. No me fío nada. Está el robot por ahí. Órdenes confirmadas. Marchando. Es que estaba aquí arriba. No sé. Se han quitado. O sea, me han visto y se han quitado. Allá voy. Tú vas a perder la altura, pero... Pero es que si no... Si no, lo mismo. Te vas a hacer de tiempo. Te vas a quedar muy atrás. Recarga el pusilombre. No van a venir, ¿eh? Están allí, pero no van a venir. Voy a tener que ir yo. Lo cual me gusta literalmente. Me gusta cero. Es que me gusta cero esto. Sí, sí. Va a valer la pena. Ya verás. La que he liado. Madre de Dios. La que... Espérate. A ver, ¿cuántos? Veinte. Veinte robots gigantes. Por aquí hay tropas de advent. Oh, Dios, no. Oh, Dios. Oh, Dios, no. Tú, no. No, tú. ¿Puedo contenerlo? O dispararle. 80. 5 a 7. Lo podríamos matar. No, no. Claro, ya estamos hablando de este. 70. Te va a contener, amiga. Ah... Uh, tenemos. Bueno, claro. Claro que tenemos. Tú, el que no tienes... El que no tienes tú. 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 Tienes que subir aquí, amigo. Pero te van a disparar. Te necesito arriba, pero te van a disparar. Me puedo poner... Me puedo poner... Me puedo poner aquí. ¿Quién tiene granada? Esta tiene granada. Ah, no me cuesta. Me cuesta dos turnos. Pero... Me podría poner solo en la puerta. Si la puerta no la voy a poner. Pues entonces esta posición es para ti. Porque no hay nadie más que la pueda tomar. ¡Oh, mi madre! ¡Ay, Dios! Que han venido por la... ¡No! ¡No! No esperaba eso. Creo que he perdido, ¿eh? ¿What? ¿De dónde ha salido ese hombre? ¿Por qué hay un lancero ahí? Bueno, ese lancero lo matamos. ¿Por qué hay un lancero? ¡Ostras, qué asco! Estamos muertísimos, ¿eh? A ver. Voy a quitarme... Tengo que quitarme a este hombre. Tengo que quitarme... Tengo que quitarme uno. Tengo que quitarme gente. Es que si no, macho. No es lo mejor, desde luego. Pero también es uno menos. No sé cómo me ha rodeado de esa manera, tío. Uf. Esto va mal, ¿eh? Han venido por muchos lados. O sea, a ver. Me he metido... Pensaba que no vendrían por ese lado. No sabía... No he identificado a esos. ¡Cuatro! Está muertísimo el Franco... Cristian está muerto. Dispare de acción, da igual. No, no es ni relevante. Buah, este hombre está muerto. Además, hay arriba, ¿sabes? Que ni lo he pensado. Buah, si lo hubiera matado insta-kill o algo, tío. Bueno, la ha cogido. No me encuentro bien. Dentro de... O sea, no es tan malo dentro de lo que cabe. Que te coja. Oh, Dios. Inconsciente se acabó. Hemos muerto. He perdido la misión. Puedo reiniciarla. O sea... Puedo reiniciar la partida. O algo. Es que... O sea, no he guardado antes de... Pero... ¿Puedo cargar el...? Sí. Auto guardado. Investiga el sitio. A ver... Es súper injusto. Lo sé. Pero... No. Lo siento. Soy muy débil todavía. Hasta que no tenga más gente en el equipo no voy a hacer esta misión. Lo siento. Es una guardada. Es una guardada, lo sé. Tendría que asumir las consecuencias y tal. Pero es que estoy muertísimo. O sea, me he metido muy bruto. Tendría que haber ido primero hacia la izquierda y tal. Y no lo he hecho. No pasa nada. Cuando tenga seis... O te da seis, tíos. Hablamos. Ah, empezamos aquí. Ah, desde aquí. Desde un auto guardado aquí. Bueno, da igual. No, está bien. Vale, vale, vale. Te lo compro. En realidad te lo compro. Está bien. Vamos a ir primero por esta gente. Vamos a ir primero por esta gente. Ah, por los de la izquierda. Para que no nos roden, tío. O sea, ¿y cada cuánto se hace auto guardado? Se hace al azar. Allá voy. Es que me gustaría un montón conseguir algo parecido a unas termópilas con este sitio. Pero para eso tendrían que venir y no creo que vayan a ir viniendo. De hecho, el robot y ese que acaban de aparecer, por ese lado, eran los de antes. Los que estaban antes arriba. Eran esos. Sí, vamos a dar la vuelta entera. Ahí, por ejemplo. Es que solo tengo cuatro efectivos, que es lo malo. Me gusta cero tener solo cuatro. Ah, ahí vienen. ¿No? Ahí vienen. Vale, pues matamos a estos. Y entonces seguimos. Pues matamos a estos. Toma. Ahora vuelves. Cuando quieras vuelves. Ah, hemos matado al... Ah, ha matado al de atrás. Ha matado al... Al pequeñito que venía, ¿eh? Ok, ¿qué tenemos? 92 y 47. Ha venido aquel clan cero. Bueno, da igual. El clan cero no se va a acercar mucho, en teoría. Toma. Tenemos el disparo este sin... Ah, pero tienes que hacer antes. Vale. No pasa nada. Polnareff. Ah... Voy a acabar contigo, pequeño... Pequeño bastardo. ¿What? Está detrás de la farola. 100% y lo matamos. Ah, podemos ir por este también. Ah, y lo matamos. Voy a matar a ese. Al otro podemos ir. Pero a este nos lo quitamos y fuera. Esta no está ni cubierta ni nada, pero no van a venir por aquí. Eh, ¿qué haces tú? Allá voy. ¿Lo ves o no lo ves? ¿What? ¿Quién sabe cuánto tiempo llevarán aquí estas unidades de almacenamiento? Que no le veis, colega. Al robot gigante. ¿No veis al robot gigante? Que está justo ahí. Es que él no se va a mover. Va a disparar, seguramente. Ah, no, pues se mueve. Vale, guay. Tiene dos disparos de reacción. ¡What! Han fallado los dos. ¡Qué asco! Han fallado los dos. ¿Le va a dar a ella? Seis. Mi madre. Pánico. ¿Qué haces? ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde te has metido? Bueno, la hemos perdido. Es que si perdemos a uno, tío, ya es que no hay nada que hacer. ¿Qué haces? Cargo. Cargo la partida. Se ha subido ahí. Esa está muerta, tío. Esa está muertísima. Amigos, es que tienes que morir. Es que no puede. Es que no puede. ¿Cuál es el otro impacto? De 47. Espera, un momento. De 98. Ah, pero es que le quita solo uno. O sea, ese impacto me da bastante igual. Podemos matar un... Podemos matar un Azben. O intentar pegarle a la cobra. O intentar pegarle a la cobra. Es que si nos quitamos a la cobra, tío... Es mucha probabilidad. O sea, es muy mala estadística. Me refiero quitarme al aturdidor. Ah, solo cuatro. Me cago en la leche. He perdido a la chica, pero... Se me quedan estos dos. Uno tiene que matar a este. Si no eres tú, eres el otro. Ah, que no lo he matado. Madre de que me... Pero, por favor. Espera, vamos a... Espera. A cargar. Vamos a cargarla, tío. No sé cuándo habrá ocurrido este auto guardado, pero... Madre de Dios. Es muy guarro, lo sé. No tendría que hacer esto, pero es que... Es que... No puedo. Estoy en una misión que no quiero estar. Hay demasiada gente. Lo siento. No veáis mi serie. Largo. Fuera. De aquí. Fuera. No, no. No veáis esta... No. Fuera. Llevo una hora y no he hecho más que una misión y este poquito, ¿sabes? Tenemos a la chica... Tenemos a la chica muerta. Ah, no. La chica está aquí. ¿Dónde estamos? Ah, no. Está ahí la chica. Espera. Vamos a cargar otra. Seguro que puedo cargar esta. Esta segunda. A lo mejor aquí todavía no le había entrado el pánico. No sé cada cuántos eventos realiza una carga automática. Creo que es cada ratito. O sea, no se lo piensa. A ver si no está arriba. Sí que está, ¿verdad? No, están los cuatro, ¿no? Valentino, Monstruo, Pato y Polnare. Maravilloso. Esta es. Vale, tenemos aquí a esta gente. Vale, a ver. ¿Cómo lo hacemos? Para que no vuelva a ocurrir. El corte va para ti. Es que como que no cuenta la armadura, tío. El disparo este. El pilindaje aguanta. Claro, es porque no cuentas la armadura, cabrón. Vale, bien. Le hemos quitado uno, al menos. 92, 47. Me tengo que arriesgar a matar a este. Porque con la chica no hemos ido. Ojo, gracias. Ay, no lo he matado. Creo. No, cinco de daños. Le queda uno. Vale, con este hombre hay que matar al robot. Y con el otro, al otro. Nos vemos a los dos ahora, tío. Venga, por favor. Venga. Toma. Hasta nunca. Sí, por favor. Gracias. Ahora va bien, tío. Ahora va bien. Órdenes confirmadas. En marcha. Tú mátale a él. ¿33? Cobertura completa, supongo. Bueno, se va a mover. Tendría haberme puesto en... En vigilancia, pero. Me ha pegado un rayo, pero... Uy, ha fallado. Gracias. Ha fallado. Maravilloso. Adiós. El corte es infinito. Es maravilloso. Que tiene sentido, porque no es un arma... Es un corte y ya está. Vale, ahora viene lo duro. Así que nos preparamos. Creo que por arriba no va a ir nadie. Espera, eso son... Cuerpos. Los contenedores, los trenes. Toda esta instalación. Los alienígenas siguen a 100 personas. Al parecer nunca dejaron de hacerlo tras la invasión. Esos contenedores parecen tener baterías autosuficientes. Podría tratarse de una especie de sistema de estasis. Es posible que algunas de esas personas sigan vivas. Esa es Matrix. Otra vez. ¡Empieza la fiesta! Esa es Matrix otra vez. Ah, ya voy. Esa es Matrix otra vez. Vuelvo al combate. Porque las cosas... Bueno, ahora ha ido bien, ¿sabes? Puedes repetir el juego hasta que te salgan las probabilidades de bien. No es la gracia, desde luego, pero... Por favor, esta misión sí. O sea, otras misiones no, pero esta... Sí. Vamos a entrar por la puerta, así que... Vamos aquí, ya. ¡Enseguida! Creo que vamos a entrar por ahí. ¿Qué haces? ¿Por qué has sido por arriba, pedazo de idiota? ¿Tú crees que esa ha sido la mejor forma de llegar hasta allá? No te ha visto todo el mundo, supongo que ahora. Ah, no, no ha visto a nadie. Ah, bien. Solo habéis visto un poco chungo, pero no del todo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Vale. Están justo aquí. ¿Cómo lo hacemos? A saco. Tiene que ser a saco. Vamos a tirar esto, para verlos, tenerlos localizados. Vaya, justo hay nadie. ¡Qué mal! Mi plan es... Ojalá se movieran, pero es que no lo hacen. Ese es el problema. Que no se mueven. Mi plan es... Allá voy. Vale. Bueno, da igual. Podemos matar a esta primero, ¿no? Si la hemos visto, es porque podemos disparar. 59. Mmm, bastante baja. No me gusta. Más que nada porque ahora me ven... Ya, no le he dado. Todavía me voy a ver a la pesada, pero... Por una vez que hay que ser... El que venga aquí. Y dispara... Ah, no la ve. Pues qué mal. Le voy a poner una protección. Vamos, aquí a monstruo. Porque... Le va a disparar la torreta seguramente a esta. Así de momento. Así de momento. Ah, fallado. Gracias. No hay nadie más. Es que no se ve a nadie más. Es el problema. Me gustaría darle, tío. Pero, por favor. No, ya, ya lo veo. Madre de Dios. Quítate de en medio, al menos. Ah, ya, esta ya no se puede mover. Joder, qué asco. Le va a volver a disparar a la misma. Ojalá vuelva a fallar. Pero no creo. No sé quién es peor. No, no sé quién es peor. Solo... No me quiero arriesgar a moverme y matarla. Porque lo mismo se me lía. Ayúdala. Vamos. Los voy a matar uno por uno de la forma más despacio que se pueda. Voy a jugar a este juego como si cada turno fuera un videojuego. Es que no vienen, además. Bueno, están moviéndose, pero no vienen. Por suerte, esta torreta parece que está fundida a los circuitos o algo. Pues qué macho. Venga, por favor. Toma. Gracias. Maravilloso. Blanco hostil abatido. Ah, tengo que recargar. Espérate. Así que espérate. Ya no puedo disparar. Más tenso. Bien. Guardia. Ahí yo voy. Scanner que me... Va a haber que moverse. No os guste o no. Así que lo primero que vamos a hacer es mover al francotirador de arriba. Que pase el dolor rápido. Uy, no hay nadie. Uy, qué miedo. Eso no es bueno. Venga, ¿dónde estáis? No los habéis escondido. ¿Dónde estáis, malditos bastardos? Recarga, recarga. Te cuesta un turno hacer eso de... Chac, chac. No puedes hacerlo literalmente mientras andas. ¿Dónde están? Pues tengo que avanzar, ¿eh? Es que me da que me están rodeando algo, tío. Me fío a la mierda. Ven y verás. Vale, iré. Ah, tiro un... Guardia. No, creo que las pelotitas las había gastado ya. No me fío. No voy a avanzar. Ahí estáis. Un fallo. Otro fallo. Por favor. ¿De qué ha servido todo esto? Vale, hay que matarla. Uh, dale. Y el francotirador creo que también tira, ¿eh? Pero por el amor de Dios. Dime que al menos. Christian, por favor. Gracias. Gracias. Que alguien en el equipo. ¿Sabes? Gracias. Bueno, a por ellos. 83, 67. Bueno. A ver si te vas fuera. Mierda, leche puta. Esos lagazos me ponen súper nervioso. ¿Quién tiene la granada? Tú. Pero es la de la espada también. Es que la granada no le va a dar a los dos. Porque la granada me quito a uno. A serpiente me la quito encima ya. 70. 70. Adiós. Adiós. Bien dicho. Adiós, serpiente. Bien. Quedan dos. Ascenso. Bien. Tú eres el duro. Me gustaría quitarme al pequeño. Es que el pequeño 40. Porque con esta puedo hacer espada. No, fuck it. Vamos a quitarnos a ese. La espada es gratis. Teme el poder. Teme el poder de la espada. Fear the blade. Blanco neutralizado. Y a este le pegamos. Mira, le podría hacer un... Es que no va... Peneza a puntería. Peneza a puntería es que la tiene delante. O sea... Tengo que arriesgarme. Maravilloso. Sublime. Gracias. Perfecto. Hay un... Ha sido perfecto. Van a empezar a ir viniendo seguramente. Vale. No vamos a abrir la puerta, pero... No todavía. Oh. Vaya, pues mira. Ya hemos mirado. Hay que robar eso. Me parece más bien una refinería, doctor. En cuanto logremos hacernos con esa muestra, lo sabremos con certeza. Roba el frasco del sitio secreto. Escala con frasco del sitio secreto. Están todos en el 6.com. Vale. Ya habéis visto el frasco. Ya habéis visto el frasco. De acuerdo. De frasco. Behold. De frasco. Ajá. Enseguida. Corre Paul Nadefo. Ah, y tú también vas a tener que ir corriendo. Hacia allá. Ánimo, Cristian. Es que me lo imagino a él... En plan, aquí en esta situación. Y es como... No. Pero bueno. A ver qué hay. Nada. Nada a primera vista. Bueno, en cuanto entre se lía, ¿eh? ¿O no hay nadie? Ah, ahí estáis. ¿Le puedo meter un cuchillito? ¿Me ha salido el cuchillo? Ah, no, no me sale el cuchillo. Claro. 59. Es muy poco. Es lo mismo que... Literalmente es lo mismo que la otra. Ya, ya. Suele pasar. Tampoco puedo... No puedo venir por aquí. No me queda otra que intentar tumbarla. 71. Vale. Le queda uno de vida. Ha rebotado en el blindaje. Sí, realmente hay un montón... Hay un montón de enemigos blindados, ¿eh? La mejora de blindaje a lo mejor viene un montón. Viene súper bien. O sea, es que molaría hackear a estos. Que podías hackearles. Ah, podemos dar desde aquí. Uh, vale. Pero... No, espera. Ah, no tengo el tiro de relámpago. No. Mmm, claro. Porque solo le das con esto. Hasta luego. Podría haberle dado con este directamente. En vez de gastar las otras. Pero bueno, da igual. Ahora... Ahora empezarán a venir. A la orden. Hmm. Tú, 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 tú espera. No podemos seguir eso, para que tú lo digas. Oh, Dios, no. Que acababa de recargar. Mal. Mal, mal. Mal, mal con el robot. Se ha puesto en medio. No ha visto a bien de cubrirse. Se ha puesto en medio. Ay, está sin balas. Mi madre. Este hombre sin balas. Ponte aquí solo para tanquear, eh. Con poca de suerte te dan a ti. Que tú tienes reducción del daño y todo esto. Menas 1-5. Ya han oído al doctor. Aseguren ese contenedor. Sí, sí, ya voy. Corre por tu vida, Cristian, eh. Tienes a la gente a la vista, eh. Aquí nos queda. Nos queda la sanadora, tío. Tengo que intentar quitarme a este. Me he intentado quitarme a este. Oh, bien. Gracias. Uno menos. O sea, si me lo quito... O sea, me quito uno encima. Es un tiro menos de los enemigos. No tengo ni un solo... No tengo nada, eh. Ni tiros de reacción, ni nada. A Cristian. Tú crees. Tú crees. Al más lejano. Qué chorrada. Casi... ¿Has matado a Paul Nareff? Imbécil. Es que no le den a él. Uf. ¿Cómo sa... ¿Qué listas? ¿Más lista que el hambre laía? ¿Van a por el conejo herido? ¿Serán perracas? ¿Van a por el conejo herido? Hay que curarlo a este hombre ahora, eh. ¿Me toca ya? A ver. 92. Amigo. Madre de Dios, qué poco. Eh... Muy poco ha sido esto, eh. 84. Muy poco. Sí, sí, sí. Ya sé. Ya lo veo. 78. Pero por favor. Ah, fuera. Ah, mira, un objeto. Lo quiero. Para mí. Adiós. Me arriesgo, ¿no? Sí. Hasta nunca. Oh, no. No, no. No. No tendría haberme acercado. Me pilla. Me pilla. Oh, oh, oh. Recargamos, eh. Sí, sí, sí. He ido por este. Aturdimiento 1. Recargamos. ¿Desde dónde? ¿Puedo intentar continuar? Vamos a tomar. Pero estamos fatal. Ahí tenemos la serpiente y dos señores. Ah, y tiene que recargar nada. Vamos a cargar, porque si no, tío. Voy a pasar de... Te voy a pasar de pegar con el espadazo y esas cosas, tío. Porque se avanza un montón y libera enemigos. Y ya ha sido como el final del turno. Solo esta misión, porque es que he venido muy pronto. Pero el resto de misiones... Me aguanto. Es que no es divertido si pierdes tanto. Es una pena, tío. Pero, no sé. Está un poco injusto el juego a veces. ¿Dónde estamos? Adiós. ¿Dónde estamos? Ah, no ha cambiado nada, tío. Estamos aquí. 83, 31, 21. 25. No ha cambiado nada, o sea. Pero este es... Es que madre de Dios. Ah, puedo matar a la víborada de un golpe. Si hago eso, la tía muere. Pero, si primero la curo... Si primero curo a monstruo... La puedo mandar... A pegar un espadazo. La curo a 4 puntos de salud. O sea, por la serpiente. Mátala. Ahora, sí creo que este tío me va a matar... O voy a liberar nuevas unidades o algo. Pues que te va a matar la serpiente. Vale. Y esta... Hasta puede curar o puede hacer cosas. Tenemos a este hombre al 91. Este tiene un tiro gratis. Por si acaso. A lo mejor suena la campana. Bueno. No es... Bueno. Vale. Bueno. Vale. 83. Y aquel 31. Es que 31 es muy poco. Y Polnareff puede encargarse. Polnareff si se mueve... Vale, guay. Polnareff si se mueve sí que puede encargarse de aquel de allí. E ir corriendo. Polnareff puede correr y encargarse de aquel. Ah, no. Que ya ha movido. Y ha disparado. ¿What? Ya ha movido, creo. Vamos a curar a este hombre. Pues que si no... Recargaría, pero... Quiero curarlo. Gracias. Entonces, en teoría... Ahora le van a disparar a ella. A este hombre le va a disparar a ella. Para ti al lado, básicamente. Crítico. Crítico 4. Y ahí a ti hay que matarlo y... Pánico. No, 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 no. No, por favor. Pero vas a disparar al menos. Gracias. Jope, macho. Gracias. Ha fallado. Me ha cagado en la leche. No sé ni cómo le ha estado. Hay literalmente una barrera enorme delante, pero bueno. Op... Opiemos. Tú tienes que recargar o algo, si no. Si no, no estamos haciendo nada. Coge el objeto. Autocargado avanzado. Eso es lo de una carga gratis. Ya no vemos al hombre este. Ahora sí. 32. No, guardia, no. No quería guardia. No quería guardia. Quería lo otro. Eh, contención. Oh, gracias. Dios bendito. Gracias. Qué chorra tienes, amigo. Buah. Pánico eliminado. Podemos coger esto ya. A la orden. Por favor. Gracias. Siga. Siga, sigue ahí. Supongo que eso no es agua. Shen, ¿tienes alguna lectura? No hay señales de radioactividad, ni huellas de energía significativas. Sea lo que sea, podemos manipularlo con seguridad. Es, es, es. 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 ¿Por qué es la forma más rápida de llegar hasta el punto? Por aquí. Ubicación confirmada. A ello voy. Pues le quedan dos de vida. Esta es que no quiero perderla. Intentamos ir rápido, tío. Corriendo. Y que sea lo que Dios quiera. Es que Cristian está muy atrás. Este hombre está muy atrás. No, pero esto es la misma animación de cuando sales. No, esto no es nada. Vale, estos son los anígenas que llegan. Que serán tres. Bueno, vale. Si son dos soldados y un comandante, no pasa. Bueno, un soldado, un comandante y un espadas. O sea, seis, seis y tres. ¿Qué hay fuerzas de Advent? Ah, me ha parecido el otro lado también. No, vale. Solo están. Solo están. Solo están aquí. No hay otro lado. ¿Puedo intentar correr como perras? No, ¿verdad? No es algo que vaya a funcionar. El blanco sigue en pie. No, ya, ya. Lo sé que sigue en pie. Ya me queda poca munición. No ha gastado la granada. Pero no va a llegar tan lejos. Que es lo malo. Te podría haber acercado un poco más. No, no llega lejos. También la podría haber puesto en guardia. Que también se me ha olvidado. Que no te toquen. Es que van a ir a por ella. Porque son listos, tío. Ah, no tengo balas. Si hubiera podido tirar una granada. Es que ahora se van a mover. Si hubiera podido tirar una granada. Me quitaba uno y les dameaba a todos, tío. Me ha marcado. Eso significa que me van a disparar todos a ella, ¿no? ¿Doy por hecho? Mierda, leche. Pero colega, por favor. A bocajarro. Un poquito. No ha muerto, ¿no? Ha muerto. Está inconsciente. ¿Qué? Por favor, ¿en serio? ¿Está muerto? Cargando. No, no, no. No va a ocurrir. Lo siento. Adiós. Que no, que no, tío. Que no. Que va corriendo y me ha matado un golpe. Cinco de... Pero, pero, por favor. Estamos tontos. Cinco de vida de un golpe. Que no, que no, que no. Madre de Dios. Que ver... Estoy dando vergüenza. Tendría que jugar fuera de streaming esto. Pero... Madre de Dios. Qué asco de juego. Complicadísimo. Una hora y media llevo. Pa' una misión. Eh... ¿Desde dónde? ¿Qué acaba de ocurrir? Ah. Va a hacer una locura. No llegas. ¿Cómo que no? No le doy, eh. No llegas, bastardo. Valiente, hijo de perra. Gracias. Pues renta más ir a lo loco. ¿Es el general? Esto me se puede acercar. Me puedo quedar aquí arriba. Oh, qué buena. I have the high ground, baby. 75, vamos. Hasta nunca. Queda el pequeñito. El pequeñito, eh. El soldado normal, ¿sabes? Dale ascenso, baby. Ah, esto no llega. Bueno, da igual. Corre. Oh, oh. Esos son más... Ah, no, vale. La dimensión, esta leche. Ay, Dios. Bueno, vamos a decir que hay multiversos. Vamos a decir que hay multiversos, ¿vale? Y que cada vez que cargo la partida es porque... Nos trasladamos a un universo donde la estadística está de mi parte. Vale, como si ahora muriera esta. Nada, otro universo. Se mueve. Dale, 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 dale. Oh, mierda. ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar a ella? ¿Qué le va a dar a ella? ¿Qué le va a dar a ella? Ah, pues no. Se ha puesto en guardia. Porque no es muy listo, quizás. Mierda. Uno, uno te dará. Uno, uno de todos estos te va a matar. Hasta luego. Era estadística. Era estadística, amigo. Lo siento. Sí, pero no te vas a ir. No te vas a ir hasta que estén todos aquí. ¿Qué te parece? Como idea. Nadie se va... Nadie se va hasta que todos estén listos para irse. Así de que irse o sí. Vale. Lo tendría que haber dejado en la de antes. De entrar al cuadrado. Ya viene. Uf, que van a bajar más. Madre de Dios. Vámonos. Ah, que no llega. No llega. Corre. Que no llega. Se ha quedado un píxel. No la voy a dejar sola. O sea. A que bajen. Y entonces nos metemos. Que bajen los enemigos. Y entonces entramos nosotros. Y ya nos vamos. Y ya. Hasta nunca. Pero que bajen primero ellos. Madre de Dios. Aquí vienen unidades infinitas. No pueden dar en dispararnos, ¿no? En el primer turno. Porque si pueden, estamos muertos. No tienen turno de disparo, ¿no? La de aparición. No, la de aparición no es de disparo. Gracias. Bueno, pues. Caballeros. Siempre recordarán este día como el día en el que casi. Capturan al capitán Jack Sparrow. Ah, es verdad que si se moría esa encima se nos íbamos todos al carajo. Con la misión. Y dice Cristian. Esperad, chicos. No me dejéis. Roger. Vámonos. Puedes pegar un tiro, un disparo de estos que no cuestan acción a ver si matas a este tío. Ah, no. Son todos de los duros. Nada, adiós. Venga. Ha sido un placer, caballeros. Los he bloqueado. Una horrible verdad. Todos los agentes de X-Combia han sobrevivido están a salvo. Firebrand regresa a la base. Ha sido duro esto, eh. Misión cumplida, comandante. 15 y 22 muertos. Tres heridos y cero muertos. Habéis oído bien, tres heridos y cero muertos. Lo ha hecho todo de ella. Me ha sido infligido, más ataque realizado, me ha disparocibido, me ha distanciado. Lo ha hecho todo, Jane. Es un monstruo. Es el mejor soldado de X-Combia. ¿Queréis que la perdiera? No, amigo. No funciona así. Lo siento. Lo siento, no va a ocurrir. Ay, Dios, qué desastre. Tengo que subir el nivel. Es que está luego la operación esta de Avatar, que se querrán poner en una película o algo. Que está avanzando a toda leche. Y no sé cómo frenarla. O sea, para eso necesito expandirme. Pero expandirse significa nuevos enemigos y nuevas zonas y más cosas. Y no, no, no. Este juego está hecho para que no desabasto, amigo. Están todos en la mierda. 21 días. Me tengo que tener tu volación una vez por misión. Haz una acción después de correr. Esta me gusta. Esta está... No la han tocado. Venga, vamos allá, vamos allá. Full control. Y este tenemos... Ganar otro espacio exclusivo para ganar. Ganar un uso adicional. Cualquier disparo que han dirigido ya falla. Acierte marcado el objetivo de aumentar la punta de vida. Pero todo en... Imagínate con tres objetivos. Ah, vamos con esto. Ah, ¿tienes las dos? No, no. Vale, solo una. Full granadas. Ahora que hemos recuperado el aparente producto del sitio... Tenemos miras y cosas, madre de Dios. Necesitaremos un tiempo y recursos considerables para descubrir el verdadero. Nuevo objetivo añadido. Vale. Los alienígenas usan una forma de cifrado más avanzada que nada que conozcamos o que podamos teorizar. Cuatro bebidos. Debemos encontrar el modo de descifrarla. Pero supongo que llevará tiempo. Están fatales estos 21 días, 12 días, 9 días, 24 días. Bueno, este era Igor. O sea, este es tan amierdísimo. Ciencia, 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 ciencia. Ciencia, 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 ciencia. Aquí está. Hola, comandante. Los trabajos avanzan a buen ritmo. Pero aún tardaré un tiempo en... Investigación. ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío. Que no puedo ir allí. Que no sé qué es. La destrucción del secreto es un duro revés para las operaciones... Ah, eso es como el proyecto avatar en general. No hay tiempo que perder. Como concepto. No son objetos adquiridos. Comandante, con el número de contactos que hemos establecido... Estamos recibiendo peticiones de ayuda de varios puntos del planeta. Por desgracia, solo tenemos recursos para la respuesta. Ah, que tengo que elegir. La decisión es suya. Esta es fácil. Contra este evento es cunco. O sea, me han hecho contra este evento 100% durante un mes. Se convenza, doctor, un científico, recupera objetos. Esta es fácil. Y esta es moderada. Y contra este evento oculto. 84 datos. Me quedo con el científico. Solo podemos ir a una, dice. O sea que... Vamos a esta, por ejemplo. Pero qué unidades tengo para enviar. ¿Mario? ¿Mario Navarro? Si queremos progresar en nuestro objetivo... Mi madre, espérate. Vamos a ver. Me quedan estos. Mi madre. Amo gambos. Tengo que enviar a Pablo. Que es especialista. Y a... Pues envía a mi de Tania. A Mireia. A ver. Vamos a ver su... Oh, mejora de arma. Uh, ahora lo miramos, ahora lo miramos. Antes de empezar. Mireia Costa, Mire Tania, licenciada en Ingeniería Biomédica. Junto a su incansable compañero Pascual Tejero. Es una de las mentes más brillantes que más ayudan. Prestaéndose descubriendo las raíces alinjas y a su biología. Ayudando primeramente el análisis de flotadores. Decidió pasar a la acción y volver a sus raíces chonis. Ágil... Dios mío, qué duro es esto. Ágil y temerario e intimida en cualquiera. Se le acerque con la espada. En el hombro derecho posee una lesión de guerra presuntamente incurable. Sí. Eso es porque ella tiene un problema de... De espalda. Hum... No tengo cosas de estas aún mejores. ¿Te pongo el conector craneal? A la recluta. Hum... ¿Botiquín? Oh, balas venenosas. Ah, bueno, no sé lo que tengo que elegir. No sé si es granada. No, tú ponte el escáner. Vamos. En teoría esta es fácil, o sea que... No debería costarme... La vida. Vamos a intentarlo. Ánimo, Mireia. ¿Y si no reiniciamos? El reconocimiento remoto sugiere que las fuerzas de Adven tienen un depósito de datos desprotegido en una de las instalaciones de la zona. Por lo que sabemos, el depósito contiene datos críticos para la última operación. Mata a los enemigos, ¿no? Vale. Así que nos haremos con ella por la fuerza. Eliminen a todos los contactos enemigos y aseguren la zona. Recuperen esos recursos a toda costa. Vale. Ánimo, Sofía. Eres la única de los buenos que hay ahora mismo viva. Tarda en la vida en curarse, madre del amor hermoso. Que tiene sentido, ¿no? Pero... Podría pasar más... Debería pasar más tiempo durmiendo, de hecho. En la base. Pues que ahora quiere ir a investigar una nueva zona. Y damos zonas nuevas. Ah, empezamos. Empezamos. Y nos están viendo. En serio. ¿What? 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 Menas 1-5. Hemos encontrado un depósito de datos de Adven cerca de su posición. Ah, empezamos en oculto, joe. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. Desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido. Ocho turnos. Madre del amor hermoso. Oh, esto es lo de piratear. Vamos. No me voy a arriesgar en porcentajes, ¿eh? Necesito el... Que me pide. Aumentar el tiempo de defensa a este objetivo. Pero voy a 100% a desactividad turde. 6% tomar el control. Vamos. ¡Toma! Es mía. Controla la torreta. Toma el control de esta torreta. Perfecto. Es mi torreta. ¿La veis? Pues es mía. ¿Está oculta? ¿Está oculta? Claro, porque no hemos empezado a disparar. O sea, sigue oculta. En marcha a las coordenadas designadas. Infact lo he hecho bien, porque esta es la que podemos destruir. Y la otra es la buena. En guardia. ¡Está oculta! ¿A cuánta gente ve? Ve a este pavo. Lanceo aturdidor. Y a aquella torreta. Vale, vamos a quedarnos así de momento. ¿Esta es la tiradora? Vale, vale, bien. Ok. Aguarda. Y ahora empezamos. Espero que no sea solo un turno de pirateo. Espero que sea un poco más. Vale, vamos a empezar duro. Hola. Da igual, así que vamos a darle a este, creo. Uh, toma. Sí, suele pasar. Ah, había otro. Mal. Mal porque había otro. Hay un capitán de Adven cerca. Deberíamos intentar inutilizarlo con el conector craneal. Ah, sí, es verdad. ¿What? ¿Puedo ahora disparar? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Hay alguna habilidad de este que haga si dispara, podéis volver a disparar? Si acierta, podéis volver a disparar. Porque si es así, es maravilloso. No, pero ya está. Ya se me ha acabado la chorra. 79. No, no quiero destruir mi propia... Ah, no, pero ves. Aquel de ahí, 55. Sería maravilloso darle a aquel, pero no va a ocurrir. Aunque. Mierda, leche. Sabe a demasiada distancia. Vaya. Quizá hemos llamado a su atención, incluso. Quizá no ha ido tan bien esto, ¿eh? Hemos sido también muy a lo bruto. Ni siquiera habíamos matado a esta. En el blindaje. 68. Ah, vale, bien. Creo que atacarán a la torreta. Supongo. Espero. Confío en que ataquen a la torreta, en realidad. Nada, mi torreta no. Guardia y gracias. ¿Cuánto le queda de pirateo? Pues me da miedo que se vuelva enemiga. De pronto. Se supone que le dispararan a ella. Vale. Vale. Oh, hasta nunca. Perfecto. Bien, bien, bien. Ojo, le queda uno. Madre mía, como todavía dispara, es la maravilla esto, ¿eh? Como todavía hay para disparar una. Que no va a ser, porque le va a dar, pero... Bueno, hay que explotar y morir a este también. Eh, ha sido súper útil esto, ¿eh? Lo he controlado de unidades robóticas, súper útil. Y ahora vas tú. Cuatro. No es mucho. Tenemos impacto directo. Aún así, creo que me va a mover aquí. Oh, podemos piratear. Bueno, pero eso me da como... Mierda, o sea, no me interesa. Prefiero... Prefiero matar gente. Me gusta más, ¿sabes? Seis turnos. Vale, 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 vale. Hay que correr, hay que correr. No hay ahora mismo nadie de momento, así que... Me voy hacia allá. Me voy a quedar en vigilancia. ¿Qué hace esto? Vigilancia larga. Espalda, me voy a ser movilita en tu línea visual. Alcance de vista del... Ah, vale, sí, vale. Vigilancia larga. Ah, me acuerdo. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Ah, pero con pistola. Mmm, eso es malo. Porque ahora me está viendo este hombre. Eso significa que me está viendo. Y eso es muy malo. No tenía nadie en guardia. Ah, es que nos ha puesto a la vista. Marcado, ahora vendrán los de allí. Nos ha puesto a la vista de esta gente. Vaya, este sí. Tres. Bien. Bien. Vale, hay que matar a este hombre. Ahora mismo. Oh, este es el oficial. Este que me trae el chute. Claro, pero hay que hacerlo con Miretani. Y Miretani está lejísimos. Lo cual es un verdadero problema. Hay que tanquear un poco, seguro. Pero... Vamos a matar al sectoide. Hay que matar al sectoide. Eso es una pena. Hay que matar al sectoide. Ahora. El sectoide debe morir ahora. Chicos, ahora. El sectoide no puede permanecer vivo un turno más. Porque eso significa que el zombie está vivo un turno más. Aquí pídateamos. Eso cuenta como enemigo. What? Eso es un enemigo siquiera. El sectoide muere. Se queda uno, ¿no? Madre de la muerte hermosa. Se quedan dos. Ya me queda poca munición. El sectoide muere. Sectoide muere, por favor. 50 sectoide muere, por favor. Gracias. Vienes a ver cómo te mueres. Cristian, ahora mismo estás curándote. Ahora mismo estás bastante en la mierda. No te miento. Estás muy de estar en la mierda. Ah, es que sí, es que no quiero. Es que voy a tanquear un tiro de este hombre. Nos va a disparar alguno. Seguramente al más herido, que no sé quién es, pero a alguien le va a disparar. Me cago en la leche. Cobarde. ¿Cómo se va? ¿Cómo sabe que necesitamos, eh? Cuatro turnos. Muy poco. Voy, voy, voy. Es que aquí pepé vial, tío, ese ya. Estás vivo, estás vivo. O sea, lo has pasado mal en la anterior misión, pero... Todos los envíos son una mejor movilidad. La vista se aumenta en dos durante un turno, vista en tres. Es que no hace falta. O sea, es... Creo que no voy a piratear. No veo... O sea, no tiene sentido. Es que no le quiero disparar al oficial de Adven, tío. Quiero llegar con... ¡Vamos, vamos! Quiero llegar. Núcleo del Erio, bien. Tengo algo nuevo. Un núcleo del Erio, no es nada nuevo. 70%. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, puedo hacerlo! ¡Ah, sí que llego! ¡Oh! ¡Ostras! ¿Tú crees? Depósito, grande información, pequeño información. Vea, pequeño. Nada, no llega. Da igual. Acceso al depósito central de la tecnología de ingenio. ¡Bien! ¡Estamos dentro! Pero este tío está vivo. Lo hemos matado. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¿Quién es esa? ¡Eh! No, ¿quién es...? ¡Eso parece ser el códice que salvaguarda los almacenes de datos alienígenas! ¡Debemos neutralizarlo para recuperar los datos! ¿Me puedes...? Espera. Me... Me... ¿Me repites de nuevo qué leches es eso? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué es un qué? El códice parece cambiar constantemente y existir simultáneamente en múltiples dimensiones. ¡Al menos sabemos dónde están! ¿Qué es un qué? Menas 1-5. El reloj está en marcha. Ese detonador no va a esperar. Vayan al depósito y desactivenlo antes de que se acabe el tiempo. Corre, corre Mireia. O sea... Corre, corre, Mireia. Uh, corre. Ya me ocupo. Sí, sí, ocúpate. Tengo a la vista una posición. No, estoy muerto. Pero desactívalo. Madre de Dios, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un se... Madre de Dios. ¿Por qué voy a perder de pronto? ¡Estaba ganado! ¿Estaba ganada? ¿Por qué he hecho esto? Es que soy imbécil. Es que ¿para qué hago nada? Es que soy idiota. No puedo ser más tonto. Va a morir Mireia. ¡Opa! Pídate la caja. Lo intentaré. ¡Curre! Que si hacemos eso se acaba la misión. Bueno, no lo sé. ¡Pídate la caja! Eh, lo con un positivo de peña, lo con un positivo de grande. Eh, me da igual. Pequeño. Da igual. Lo he intentado. Hemos desactivado el detonador. Dime que ha terminado la misión, por favor. Incluso si el bicho ese se ha quedado ahí. Me da igual. No lo voy a matar. No. Neutraliza. Neutraliza todos los objetivos. Hay que matar a todos los objetivos. Bueno, hemos perdido a Mireia. Lo cual está bastante mal. Bueno, yo creo que la hemos perdido. Más que nada porque tiene una víbora. O sea, está muerta. ¿Qué? ¿Qué? Oh, qué guay. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Uh, ah, ah. Uh, ah, ah. ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Ah, ah, ah. ¿Qué está ocurriendo? No entiendo. Ah, 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 un crítico. Ah, ah, ah. Ah. Bueno, menos creo que se ha dividido su vida. Hasta luego. Adiós, Sofía. Adiós, Sofía. Ha muerto. Nada, nada, nada. No, no, no. Cristian. Eh, vas a flipar, eh. Uh. El poder de cargar la partida. El poder de cargar la partida. Es que ha ido muy mal, tío. O sea, madre de Dios. El poder de cargar la partida. Es lo peor que puedes hacer en XCOM, ¿vale? Es la mayor guarrería. No. O sea, no. ¿Tú te crees? Que he liberado a un bicho que se multiplique y que hace lo que le haga la gana. Pero, pero, por favor. Que he ido corriendo con Mireia porque pensaba que había que hacerlo, pero. Pero no. Si puedo piratear a lo lejos con Pablo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Vale. Bueno, tenemos a Pablo. Vale, tenemos a Pablo. Que puede venir aquí. Vale, o sea. Estamos bien, estamos bien. Porque vamos a piratear la caja. A distancia. Solo estaba roto, pero nada más. No, o sea. Hay que matarlo. Hay que hacerlo sí o sí. Lo que pasa es que. Ahora lo vamos a hacer bien. Venga, esto, sí. Ahora lo vamos a hacer bien. He anulado el pirateo, creo. Espera. Ahora. ¿What? ¿Qué está? Amigo. ¿Qué está ocurriendo? Que me dejes piratear la caja. Vale, ahora. Vale. Mira, además tenemos suministros. No, o sea. Todavía tenemos que matarlo. Lo que pasa es que ahora no va a estar la serpiente. No va a estar toda esta gente. Y solo... Esto es que va a explotar, ¿verdad? Vale, sí. Por eso antes se ha hecho 6 de daño esta, tío. O sea. Uh, toma. O sea, que se multiplica. Que hace no sé qué. Que hace no sé cuánto. Que se clona. Es que se clona al recibir daño. Se clona al recibir daño. Bueno, pero si lo mata, se mata. Ya está. O sea, es vida que pierda él. No te acerques cabezón, que eso explota. No, hombre. Que no me he acercado. 37-31. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Dale, 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 dale. Dale. Me cago en la... Mierda. Que hacía dos disparos. Da igual. No estaba cerca, no estaba cerca. Claro, es que ahora vienen estos. Te falto yo. Tú eres un muy buen francotirador, ¿eh? Es que hay que matar al Códice y a esta gente. Es que me cago en la leche. Es que figúrate. Acaba de hacerle un insta-kill. Pero por el amor de Dios. Acaba de matar a Mireia de un tiro. Va a matar a este otro de un tiro también, ¿eh? Ah, ha fallado. Madre que me trajo, pero por favor. Acaba de matar a Mireia de un tiro. En serio. Setenta y siete. Tengo que intentarlo. Dos. Es que no lo ha matado. Es que va a rozado. Es que va a rozado. Es que no lo ha matado. ¿Qué ciclona? Otra vez. No estoy entendiendo nada, ¿eh? O sea, ¿cómo puedo... ¿Cómo voy a ganar a esto? Es que no tengo impacto siquiera. Setenta y nueve para ese, pero es que ese... ¿Qué está ocurriendo? Bueno, Pablo no tiene... Para empezar, Pablo no tiene... No tiene ni sanación. O sea, no tiene ni el arma activa. Esto está siendo un desastre, ¿eh? O sea, tengo que matar al pequeñito. Es que no puedo hacer otra cosa. Matar a ese. Para que no se clone más. Es que aún está la serpiente por ahí. Es que he perdido a Mireia de un turno. Es que está la serpiente todavía, tío. Me la agarra. Ha fallado. Es que te juro que... Madre de Dios. Es horrible esto, ¿eh? Uf, ha fallado. Es que me da un miedo el bicho ese, tío. El, el, el... Esto. Mira eso. Que va donde quiere. Por suerte está fallando. O sea, por suerte está fallando. Porque si no... Ah, ya un tira. Un tira. Aún tiene este. Venga ya, hombre. Por culo. ¿Qué tiene tirada? ¿A quién? Me ha rompido el arma. Ah, no. Ha creado una zona de explosión. Ah, me ha roto el arma. Pero por favor, amigos. Por favor. Podemos un momento pensar lo que está ocurriendo. Me está rompiendo el arma todo el rato a este hombre. No sé yo qué fijación tiene con romperle el arma. Madre de la muerte. Muy hermoso. 36 de impacto. Me tengo que acercar. Bueno, espera. 43. No, 43 aquel. 39. Madre de Dios. Por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Gracias. Era el advent de... Era el pequeñito. O sea, era el advent de mierda. Ya no es una amenaza. Madre de Dios. Hay que ir, ¿eh? A por él. Voy hacia allá. Por favor, mátalo. 43. Por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Ha fallado. No. No puedo. Es que le quedan 5 de daño, amigo. Y es que me queda la serpiente. Que la serpiente ya de por sí es un monstruo. O sea, esto es un monstruo. Esto es inmatable. La serpiente de por sí... Además, esto va a explotar. La serpiente de por sí es horrible. Y me queda el eléctrico de arriba, que tiene uno de vida todavía. Y este, que todavía se va a multiplicar. Y todo esto aguantando los disparos. ¿Qué tal? Cuatro de vida. Madre del amor hermoso. Esta es la francotiradora, ¿no? Sí. Y aún queda este. Es que aún queda este. Bueno, el coche este revienta, claro. Por favor, un poco de algo, ¿eh? Porque... Ah, tengo que recargar al francotirador. Maravilloso. Mira, amiga. Te voy a poner aquí. Como falles... Como falles el tiro... Como no lo mates... 94. Como no lo mates... Dos... Esquivar rozado. Ha esquivado. Ha esquivado y se ha clonado. Ha esquivado y se ha clonado. Y ahora tiene un clon de dos de vida y un clon de uno. Pero por favor, ¿estás viendo esta mierda, Cristian? ¿Tú estás viendo... ¿Tú estás viendo este juego? ¿Quién me queda? Este, el francotirador. 41. Me voy a acercar. Me voy a acercar. Es que no puedo permitirme no darle, tío. No puedo permitirme no matar a este hombre. Gracias. Asunto resuelto. Gracias. Es que no he matado al Códice. 37. 28. 37. Tengo que darle a este. Tengo que matarlo. Por favor, matalo. Por favor, matalo. Por favor, matalo. Me ha fallado. Ha fallado. Ha fallado. Ha fallado. Es que tú te crees, colega. Y porque están fallando las serpientes. Y porque no me están dando. Y porque el otro tampoco me está dando. Pero es que la serpiente hasta me quiere matar y me mata. Porque está fallando la vida. Porque si no... Por favor, por favor. Por favor, qué asco. ¿Qué me va a hacer romper las armas? La de los dos. Me rompe las armas. Me rompe las armas. Y este. La que queda. La amiga de los niños. Romper las armas significa que no puedo usar ningún arma. Órdenes confirmadas. Marchando. Adelante. 50, 30, 29. A ver, para empezar, este tiene que avanzar. Me puedo subir aquí y ya. Este muere. Ah, me tenía en... Anda, me tenía en... Ay, Dios. Pues ni lo sabía. Primera noticia. A ver, ¿quiénes tengo? Ah, pero este puede disparar con la pistolita. O sea, le ha roto el arma, pero no le ha roto la pistola. No, esto. Disparar pistola. O pues fuera. Adiós, Códice. Me queda una. Me queda un bicho del Códice. 82. Mira, chaval, como falles. 82. Como falles. Gracias. Muerto el Códice. Ya hemos matado un Códice. Este hombre va a morir. Este hombre está muertísimo. Cada boom. O sea, ese hombre está muertísimo. Y me sorprendería que no muriera ninguna de estas dos. Ah, la dispara. Ah, vale. Coge la lengua. ¡Ha fallado! ¡Qué tonto! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado el agarre! Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Ha fallado el agarre! ¡Uno! ¡Ha esquivado! ¡Ha esquivado! ¡Ha esquivado con uno! Hay que matarlo. Lo siento. No se puede ni cubrir. O sea, hay que matarlo. Espérate que sigo yo muy listo y me he puesto en el mejor sitio donde podía ponerme. Madre de Dios, qué tonto soy. Quería perder. No sé por qué me ha bajado. ¡Se me está acabando la munición! O sea, sí que lo sé. Me he bajado porque... No sé. En marcha a las coordenadas designadas. Me ha parecido lógico. Nada, vamos a recargar al francotirador, tío. Queda una, ¿no? ¡He perdido una chica! Ah, sí, que había muerto Mireia. Bueno, lo he perdido porque... Porque lo he perdido. Pues nada. Ah, y entra en pánico. He perdido el control del paquete. Dispara al menos, amiga. Es que todavía perderé, ¿sabes? Me queda este hombre que no tiene visibilidad para la serpiente. O sea, que no la está viendo. Voy a la posición designada. He perdido a la francotiradora. ¿Cuándo? Ah, no, no. La francotiradora está aquí. He perdido a Pablo y a Mireia. ¿Cuándo he perdido a Mireia? ¿Cuándo he perdido a Mireia? Bueno, esta está muerta también, ¿eh? Ah, uno le da a esta. ¡Oh, qué bien ha fallado! O sea, era otro Pablo. No era el Pablo que crees que... No era Pablo... No era Pablo Melea. ¿Perdón? Ah, claro, ¿verdad? Tiene dos ataques. Ya, ya sé que necesitas un botiquín, amiga. Créeme. Yo también. Que no la he matado, por favor. Por favor. Un poco de... Cien por cien. Gracias. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Menas 1-5. Estado confirmado. Todos los enemigos han caído. Aceptable. Aceptable. Clasificación aceptable. 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 Han muerto dos. Han muerto Mireia y Pablo. Madre del amor hermoso. ¿Para qué llamo yo? ¿Para qué llamo yo? ¿Para qué llamo yo al señor del mal? Madre del amor hermoso. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ay, Dios Habréis ascendido, al menos Sí, está bien Esta mujer es intocable Esta mujer es intocable, ¿eh? Y esta también es buenísima Pequena valenciación puntería que me han conseguido aumento del daño Es que no me gusta nada esa Bueno, o sea, voy a poner Solo porque la otra tiene otra Sí Enhorabuena Hola No tenemos soldados Tenemos dos soldados disponibles Temos que llamar a tres Mija, Cristian Es Jesus Vamos a recortar a Jesus Venga, Jesus Alberto Y... Jan Estos tres Mira, está el Corisa, está el Corisa por aquí Míralo Hemos contratado a Jesus Madre de amor hermoso ¿Qué hago ahora, yo? A ver... Fucking, necesito curación O sea, voy a... Esto va a bajar uno, supongo, ¿no? Sí, uno Para Proyecto Avatar Bueno, hemos quitado uno de los eventos super guays que ponía Vale, vale Ah, y esto por el Códice Y lo otro por el... Por el otro Sí, pues parece que sí No, no quería... No, no, no Qué imbécil soy Soy súper estúpido No quería hacer eso Gracias No quiero No, no me interesa Quiero... Quiero curar Vale, o sea, me da igual Quiero... Ir aquí, por favor Avenger trazando nuevo rumbo Que es un día Sabes Al menos es un día Creo que no habría anticipado estos... Estas armas magnéticas se parecen mucho a los primeros prototipos de cañón de riel Disparan proyectiles a velocidades extremas ¡Pum! Pero al menos que voy a tener que comprarlas Y eso es la muerte Pues no tengo dinero ¿Ves? Ahora pues... Unos objetos... Para comprar Venga Estas unidades robóticas desarrolladas por Arden Parecen ser totalmente autónomas Y pueden apuntar y atacar a unidades seleccionadas sin autorización externa Aunque la tarea del desmontaje inicial me corresponde a mí Pretendo involucrar a Shen en el proceso Sí, hombre Pues sus conocimientos de robótica superan con creces los míos A lo mejor como biólogo que eres no tendrías que tocar esta cosa Pero ni acercarte a ella, ¿sabes? Sin ajustables fósiles refinados es difícil encontrar electricidad fuera Ah, espera un momento Vale Incluso los más acérrimos enemigos de los alienígenas Bien 57 doministros, va de mierda Curaos un poco ahí porque es que sí, no Es que no hay por dónde cogerlo Cúrate un poco o algo, tío Uh, podemos ir a otro tío Va un pato de juego luego No, no porque me tengo que ir Tiene que ser el cumple de Josema y nos ha invitado a Torra Tática de combate, ¿qué es esto? Ah, vale, vale, vale ¿Qué dices? ¿Ni tú un capitán? No, 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 no Si mueve un compañero, os crea que tienen trevido Según tienen brigada de táctica de dos turnos 25 por experiencia al matar No me hagas ganar más trevido de dos turnos Uff Tamaño de pelotón aumenta en uno Oh, vale, esto es lo que quiero Tamaño de pelotón en uno Vale, gracias, gracias El resto me da igual Quería el tamaño de pelotón en uno De momento no me voy a comprar nada de esto Queda por ahí va un tío más Ah, esta es la que construyo Esto quiero yo Construir uno Instalar repetidor, vale Dos o cuatro días, vale La ponemos Eso quiero yo Construir un repetidor Es lo que no sabe cómo se hacía Escombros alienígenas, vale, guay Consumo de energía máxima Energía, 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 energía Dale Eh, sí, sí, sí No, 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 no No quería el mercado negro Porque te mueves que perdemos un día entero Si te mueves perdemos un día ¡Aaaaaaah! Comandante, el reconocimiento remoto Indica que los alienígenas Trata de localizar nuestra posición Debemos elegir con cuidado Nuestras trayectorias de vuelo ¿Puedo vender cosas? ¿Puedo vender cosas? Claro, tampoco quiero vender muchas cosas Vale Por ejemplo ¿Qué puedo comprar? Nada, nada Nada que me interese Científicos Y es que da igual Construye la radio, por favor Los territorios del Ártico Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante ¿Qué me has dado? ¡Gremi, madre! Ah, mira el Robot 2 El Robot 2 Están totalmente automatizadas y armadas hasta los dientes Las torretas de Advent en sus diversas instalaciones y controles de seguridad Están automatizadas como las unidades mecanizadas alienígenas Sin duda, dedicaron una gran cantidad de tiempo al desarrollo de los sensores ópticos Y el sistema de fijación de objetivos Aspectos que seguro que Shen querrá examinar a fondo tras el proceso de desmontaje Está muy bien todo esto, teniendo en cuenta que no puedo comprar nada de esto Que es todo muy caro Y no me quedan recursos, vaya Por lo demás está muy bien Hala, construye esto, anda Gracias por poner eso ahí Que no vale para nada El hecho de que me esté siguiendo una alienígena, ¿eso qué significa? Bienvenidos al combate Bien Bien Vamos a curarnos Ole Uh, 82 suministros Eso está muy bien Eso está muy bien Esto está en un ingeniero Es que Claro, no puedo llegar hasta allá Ah, pero puedo establecer contacto Nuestros convois me dan igual, en realidad Pero puedo intentar establecer contacto con esto Con esto Si me deja Ah, vale Puedo intentar establecer contacto Pero claro, eso implica Que no descansarán mis soldados Ah, tomar por culo Tira para allá Lo sé, lo sé, chicos Lo sé Tranquilos Por favor Todo va a salir bien ¿Vale? Intentando establecer contacto regional Balas dragón Pero esto es una minicarga muy como si tiene la punta Balas dragón hacen daño adicional a todos los objetivos Y pueden incluso perder fuego a algunos de ellos Madre de amor Es más maravilloso El resultado de la investigación beneficiará nuestros avances, comandante Al parecer Advent no tiene ningún reparo en colocar armas totalmente autónomas cerca de los habitantes de esas ciudades Qué guapo Eso demuestra cuánto les importan Armas Gauss es lo más corto ahora mismo Me parece que el trabajo se inicie de inmediato, comandante Me pondré en contacto cuando tenga un informe ¿Alguna orden, comandante? En el campo de pruebas no tenemos nada No, no hay ningún proyecto Vamos con Vamos con la medicina No hay nadie aquí que pueda No hay nadie que pueda quitar esto Claro Adelante Que no haya nadie desocupado A trabajar Arsenal No Ingeniería Construye artículos Vale Sí, son quizá un poco caras estas cosas Sí, para no tener ningún suministro está bastante bien Sí, sí, sí Madre del amor hermoso Vale Hay que ir 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 Con los novatos Con los novatos No tengo a nadie curado Nadie de los guays Solo tengo los novatos Tengo los que acabo de pillar Me cago en mi madre Oh, estás tú ahí Mira, Cristian Estás ahí Has venido a salvar el mundo Has venido a salvar el mundo, amigo Madre de Dios Madre de Dios, Cristian Estás aquí Taichobe Taichobe desca Atasigua Atasigua Jo, balas de fuego Venga ¿Cómo te modifico el arma? ¿Cómo te modifico el arma? ¿No puedo modificarla? No, creo que eso Puedes poner una mejora Estás aquí, Valentino Eres tú Mira, quieres leer tu epitafio Oh ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? Mejor probabilidad posible Resistir el pánico Oh, pues para ti Así no te asustas Que eres un pussy Mira, vas a ver Cristian Gómez Main diva de Overwatch Mientras los servidores de Blizzard Siguen operativos Ha viajado mucho Para llegar hasta aquí Procedente de un pueblo rústico Alejado de la mano de Dios Su dialecto Pueblo erino Lo hace prácticamente incapaz De comunicarse con sus camaradas Algunos teorizan Que se trata de una sublengua valenciana Con añadidos del país vasco Y una contaminación gallega Con acento ruso Y matices aztecas Otros dicen El cabrón alemán Sega como sea Nadie en la base puede entenderle Así que le dimos un lanzagrandas Y le dejamos que se apague solo Tiene mala costumbre De ser incapaz de centrarse A 100% en lo que hace Lo cual reduce bastante su puntería Muchos de sus compañeros Han tratado de comunicarse con él Lo que Cristian hace más Que enseñar fotos De los cojones de su amigo Ahí la tienes That's Christian That's Christian Este es Este es nuestro Cristian Vale Mejora de arma Esto quería yo Ah, solo puedo ponerle una Esta mira es mejor Esta mira es mejor A ver, ¿no? Espera, a ver ¿Cuál tenemos ahora? Es que no sé cuál tengo ahora Más 5% de probabilidad De Probabilidad de crítico Ah, esto sube a probabilidad de crítico Pero no mejora la puntería Bueno Eh, mira ¿Quieres cambiar el nombre a tu arma, Cristian? ¿Qué nombre quieres? Elige Venga, elige ¿Qué nombre quieres de tu arma? Va, Cristian Dije tu nombre Venga, rápido Rompemo Ahí estamos Buena Vale, el patrón Ni todo eso no lo va a cambiar Ah Creo que nada más Bueno, sí A ver Esto no se puede cambiar Esto se puede cambiar Perfecto The power Eh, tu botiquín Este es Mario Navarro Buah ¿Qué haces tú con esto? Es que, buah Por ejemplo Este es Jesus Jesus A Jesus protégeles Que si no se nos muere Y este es Alberto Alberto Granada Alberto es inteligente Vaya con esto Eh, vale Ok, vamos para allá Confío plenamente en ti Y en nadie más, Cristian O sea Te necesito Con Jesús en el escuadrón Ay, no he leído Las historias de los demás Skyranger desplegado Tenía que leerlas todas Tenía que leerlas todas Las que no había leído Vale Bueno, luego lo hago Acabamos de saber Que los alienígenas Están atacando Un puesto de la resistencia Esto ha sido por el Por lo del Por lo del Omni Que como nos han seguido No, que va, que va Yo confío plenamente En este equipo Sobre todo en ti Si tú te mueres Reinicio O sea, no te puedes morir Cristian Eres mi unidad más valiosa Ahora mismo En todo el juego Te lo juro Eres ahora mismo Mi tirador más valioso Ahora mismo Eres mi tirador más valioso No puedo No puedo No puedo perderte Tú y Sofía Ahora mismo Sois mis unidades más fuertes Vale Seis civiles Seis civiles Vale, gente Dios, mutón No El mutón El mutón El mutón es Buah Durísimo Venga, Jesus Corre, Jesus Mira que voz de héroe Es tu momento, Cristian Brilla Como tú sabes 37 Vamos a intentarlo A ver, vamos a intentarlo De otra forma Es que el mutón El mutón tiene granadas Creo Lo cual es Una mierda Con la catedral Vale, fuera Hostil neutralizado O sea, creo que nos Es que si nos Tira aquí una Va chungo esto ¿Eh? 17 Es que 16 es muy poco No le va a dar Vamos, Jesus Ya, no le he dado Ya lo sé, Jesus Ya Tranquilo Taich Obedezcao Venga, vamos, vamos Venga, 37 Ánimo, Cristian Venga, Cristian Es tu momento Es un mierda, Cristian Hablas Entiendes en lore Hablas en valenciano Pero cerrado de pueblo Entonces nadie te entiende Entonces es sueco Te puse el idioma sueco Así Bueno, uno menos Bumba Eso de que vayan matando Así a la gente Tío, dando un miedo Los ejecutan Literalmente Los ejecutan Hola Ahora Uh, que te dispara Cuatro Cristian Cristian Amigui Joder Es que le está cubierto Tío Él tiene cobertura Completa Además Es que le viene genial Vamos a intentar rodearlo Bueno, para empezar Te tengo que curar Vale, te voy a curar Con el Gremlin Nada, hombre Te curo Te curo Te curo Tranquilo, Cristian Tú no vas a morirte Ya te puedo asegurar Que al final de esta misión Tú estás vivo Te lo digo ya Tú al final de esta misión Estás vivo Toma Me has dejado ahí desamparado Es que si te muevo No disparas O sea, eres tonto Y si te muevo No disparas Entonces no te quiero mover Me dirijo allí 28 No ha mejorado nada Tío Buena, Jesus Buena, Jesus Se ha cargado un mutón El solo Míralo Míralo que héroe Es un héroe, Jesus Es un héroe Es un héroe Él es la definición de héroe Creo que no he pillado Ah, vale, sí, es el área Sí, sí, lo he pillado Madre mía, Alberto Alberto, tío Es una voz tan épica Cúbreme antes Pero es que Quería empezar disparando No te preocupes Cristian Todo va a salir bien Ahora te muevo ¿Ves? Ahora te muevo Ahora te muevo Te voy a proteger Te voy a proteger O te protejo Aquí te protejo Espero que no Espero que no veas a nadie Pues si ves a alguien Vale, bien Nada, nada, nada Está todo bien, Cristian Está todo bien Vas a vivir Vas a vivir No como ese Ese ha muerto Martha Han ha muerto La madre de Batman ha muerto Martha ha muerto Pero tú no Ah, me toca Vale No hay turnos, ¿no? No hay turnos Podemos Podemos ir muy despacio Corre Parker Eso es algo Ah, vale Que estaban preparándose Vale Bueno, escáner Eh... Ahí va Ah... Oh, no Era uno de esos Era uno de esos Bueno, da igual Lo hemos pillado Claro, lo hemos escaneado Ah, bien Bueno Vale Está bien Sabemos al menos Bueno, vale Vale, vale No, está bien Está bien Sabemos lo que es Podemos enfrentarnos a él De hecho, le veo ¿Este quién era? ¿Quién leches es este hombre? ¿Quién es ese? Un venenamiento maravilloso Ah, es Mario Vale, es Mario Es Mario Es Mario Es Mario Uh, ¿tenemos tiro? Tenemos tiro Venga, Cristian Haz lo que tú sabes Haz la magia, Cristian Esa es la magia de Cristian Un tiro directo Perfecto Eres la maravilla Eres la maravilla, Cristian Dios Has ascendido Como debe ser Como debe ser Tú eres el nuevo genero Tú eres el comandante Ahora ¿Vale? Tú eres el comandante Queda mínimo Mínimo este Mínimo este mutón Está bien lejos En todo el pecho Ya ves Nada, hombre Que te calles Que está su luz Que está Esto está bien Estamos bien Me cago en la leche Estamos bien No puede ir mal esto Esto no puede ir mal Estamos bien Corre, Jesus Corre, Jesus ¿Dónde te meto a ti? Aquí ¿Has visto a alguien? Sí A dos señores A tres señores ¡Muena, Jesus! Ha fallado Meche ¡Muena, Jesus! ¿A quién tenemos a vista? A este hombre Este hombre está a vista ¿A quién más tenemos? Oh, lo tienen todos A tiro Pero a tiro fácil Venga, Christian Haz tu magia Cago en la leche Haz tu magia, Christian De hecho, debería Venga, Christian Haz tu magia 80% Toma Esa es la magia de Christian ¡Ardiendo! ¡Has puesto a un enemigo ardiendo! ¿Ardiendo ¿Ardiendo qué hace? No sé qué hace ardiendo Supongo que Supongo que Que en el siguiente Recibirá daño De hecho, precisamente por eso Quizás no debería dispararle a él Debería intentar Ir a por el otro Voy a intentarlo 26 Voy a intentarlo A ver ¿Eres todo bueno? Sí Pero es que además Estás rodeado de completos inútiles Que están en su primera misión La mayoría O sea que Que sí Eres todo bueno Pero porque estás rodeado De completos inútiles ¡Oh, mierda! Así que sí Eres bueno Si a ti te sirve Venga, por favor Matadlo al menos Gracias Quería matar al Quería matar al mutón Al menos Este estaba ardiendo Simplemente Hay más Hay más Hay más Mínimo Mínimo dos más Estos vienen en grupo Siempre ¿What? ¿Espera mis civiles? ¡Uf, Jesus! Bueno, este es Mario Este es Mario A Sofía Este va a Sofía ¡Ay, que es el de la espada! Inconsciente Inconsciente Está rotísimo Pánico ¡Gisus! ¡Por favor! ¡Gisus! ¡Eres un mierda! ¡Gisus! ¡Eres un mierda! Inconsciente Que se ha puesto nervioso Ah, tienes que recargar Vale Joder, que malo eres De Cristian ¡Fainstedt noch! Con la pistola eres malísimo Eso te doy a ver Está ardiendo Lo ha dejado ardiendo Madre de Dios Puedes dejar Puedes dejar de poner A la gente ardiendo Tendría que haberlo hecho Tendría haberlo hecho Instinto Jisus Se ha puesto muy nervioso Jisus Necesito un poco de munición Ya, ya, ya Se que necesita munición Pero es que no sé Si puedo matar A este hombre En un turno Sin que me 78 Debería Bueno No, tú no Tú no estás en llamas Bueno, o sea Tus armas Tu pistola Tiene fuego Vamos a dejarlo así Quedan Quedan estos Creo Solo, ¿eh? Queda aquí Un pequeño grupo Y ya está ¿Cuántos humanos Me quedan? Seis Pánico eliminado Vale, guay Venga, Jisus Ay, son tres Siempre vienen de tres en tres Estos, es el problema Ah, son Vale, son Hostia Pues Jisus Escúchame como te lo cuento Lo mismo Jisus Lo mismo La cosa mal, ¿eh? Eh... Y hacia allá Solo ves a uno ¿En serio? Joder, casco Ah, lo ha matado Bien, bien, bien Maravilloso Venga, Mario Acerca y dispara Acerca y dispara No hay dolor No hay dolor No hay dolor 65 Venga, venga, venga Venga, venga Bien, bien, bien Bien, bien Bien Bien, solo nos queda ese Nos queda el Nos queda el de la espada Nos queda el de la espada Entonces ya tienes que recargar Cristian ¿Qué te queda? Moverte Bueno, te puedes acercar un poco Ah, me va a pegar con el Me va a pegar con la espada Pero Ah, me va a matar un hombre En serio ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que tenías que matar a Maiza Chicunga Nada, nada Si solo queda ese tonto Que solo queda uno Que ya está Que tenemos 7 de 6 Que ha ido bien, leche Que hemos ganado, señor Hemos ganado 7 de 6 Voy a la posición designada Y lo va a matar Cristian Venga, vamos a matar Que lo haga Cristian Venga, Cristian, Cristian, Cristian Todo el mundo ahí Cristian, Cristian Lo van a atar Mira, lo van a atar Cristian Ya verás, mira ¡Boom! 7 de un golpe Donde pone el ojo pone la bala Cristian ahora mismo es mi mejor unidad Aunque da gente ¿Qué hablas? ¡Ay, que quedaba uno! ¡No! Nos la lío Nos la lío El zombie Nada es paso el objeto Hay que matar a ese hombre O sea, tiene que morir ¿Quién queda? Este hombre Que viene Al menos viene corriendo O sea, viene de cara Lo cual Pone bastante nervioso ¿What? ¿Cómo has fallado? Adiós ¡Ay, no le ha dado! ¡Uy, qué gracias! Sofía se ha tomado Nuestro sabático Sofía es que está Bastante nerviosa Está literalmente Cago en el suelo Ah, he perdido el objeto Da igual Está muerto ya Espérate Dime que tengo gente con munición Al menos Vale Hasta luego ¡Done! Maravilloso Ha ido bien la misión Solo se ha herido Sofía y otro Que le han dado un tiro o algo Sofía está genial Mírala Mira qué mono eres Es monísimo Eres mi mejor unidad, tío Lo siento Eres mi mejor unidad No puedes perder Está Alberto Está Mario Está Sofía Nuestro Albertito Y luego Yisus Yisus se ha portado Yisus Yisus se ha portado Y tú te has portado Se han portado todos Ha sido una buena misión Qué cara de felicidad que tienes Es que eres maravilloso Dios Qué besito te daba Díjeme a mi cumpleaños No puedes no venir No es una opción para ti Son las 7 Voy a cumplir 3 horas Jugando este juego ya Compristo a las 4 Y no apetece parar Nada, no voy a hacer más misiones Ahora cuando tal Paro Y ya está Está reventadísimo Iridas graves ¡20 días! ¡20 días! Madre del amor hermoso Mira, Mario es un comando Bien A ver, muerte Matar a un enemigo Cuesta una sola acción Y no termina el turno Me quedo con esta Yisus Yisus es ahora ¡Francotirador! Yisus es un francotirador Y este es un pesada Vale 20 días de curación Madre mía Lo que tú digas Nos falta personal comandante Deberíamos pedir nuevos reclutas Al cuartel general de la resistencia Me encanta cuando dice Que no tenemos gente Porque es gracioso Porque es verdad No tenemos juego Que no Que no tenemos pato de juego Que me tengo que ir Ahora no No estábamos haciendo algo No estábamos haciendo esto Estableciendo el contacto Al sector 9 Oeste de Estados Unidos Hay que establecer el contacto Este de una vez Proyecto Avatar va a avanzar o algo Sí, avanza Han terminado eso Lo que tal Sí Nada, no pasa nada No pasa nada Es que Sí Ya Solo que estoy Absolutamente lejos ¿Sabes? Oh, gracias Vale Es un reloj de energía No tiene más No, ni siquiera se ve nada Un momento de energía Libro ingeniero Lo que va a comprar mejora Vale Pues ese ingeniero Se va a poner a limpiar Limpia Adelante Tú Limpia Limpia Que limpia es leche Vale Estamos genial Estamos perfectos Ahora, termina esto una vez Anda Gracias Hola También no lo están haciendo los alienígenas Cuando tienen super ciudades Super bien hechas Y tienen un montón de resistencia En todos lados Nuevos contactos regionales Uh, podemos ir ahí Ahí es donde hay que ir Aquí es donde hay que ir Misión bloqueada Establece contacto a la asistencia local Vale, pero ¿Cómo lo establezco? Ah, vale Hay que establece contacto aquí Ah, pues tenemos todos los contactos No podemos hacer más Ah, no puedo Ah, me cuesta 75 suministros Pues vamos a por algún suministro Entonces Avenger trazando nuevo rumbo Pidamos algún suministro Y pillamos ahí eso Y entonces hay más Más ingreso mensual Tengo bastante ingreso mensual Pero claro Para eso tiene que terminar el mes Y parece que los meses no terminan Ah, me la paga leche, hombre Nanobotiquín Nanobotiquín Vale, pero esto se aplica A todo directamente, ¿no? General experimental En teoría eso se aplica A todas Nuestras A todas Directamente O sea, todos los botiquines Son mejores ahora A la vez En teoría Es una misión Ah, no, vale, vale, vale Es un Uy, esta es la Esta es la de Avatar Estos son los tres Los tres eventos que hay Esto podemos revelar Pero es que no veo De qué sirve revelarlo Para que lo vea, supongo Vale, ahora vamos a ese Cuidado, ¿dónde estamos? Vamos a terminar este Creo que te va a comprar un Gauss ¿Qué te parece? El jefe central Bradford Ha corroborado en persona Que la gigantesca unidad De primera línea Conocida como Mutón Solía ser aún mayor Que el espécimen Que hoy tengo delante La criatura Tiene una temperatura Demasiado alta Para ser un cadáver Lo que resulta Desconcertante Bien, vale Me parece bien Preguntarme ¿Qué visión tiene La administración Adven de nuestra Banda de renegados? Caca Te puedo decir yo Recurso estratégico Localizado Bueno Tres días Es mucho suministro Para tres días Es 200 suministro Por tres días Esto es maravilloso ¿No? Oh Granada de ácido ¿Qué hablas? Vale, hay que hacer un proyecto Nuevo entonces Uh Maniobras evasivas Evasivo 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 Nos ha pillado Ah ¿Y cómo evitaba yo esto? ¿Cómo evitaba yo esto? ¿What? ¿Imposible? Los motores no están dañados A menos que Están usando un pulso electromagnético Intentaré superar los circuitos alienígenas Un momento No acepta la transferencia Interfaz lista El sistema está anulando Vale Apagando Dale el reset Mete el Mete el Mete el Pero ¿Cómo evitaba yo esto? O sea Parece algo que tenía que ocurrir Pero no No sé Vaya A lo mejor ahora nos ataca Y tengo yo que rechazar A los atacantes Necesito un informe de daños Hay que Vale Hay que destruir eso Ok A tiros Pero que no tengo gente Tendremos que hacer esto A la antigua usanza Nuestra única esperanza De salir de aquí Es destruir esa aguja No podemos dejar Que capturen la nave Que no tengo gente Que mi gente está herida Que mi gente está Que está Que está muerta la gente Soldados heridos permitidos Comandante para asegurar Si toda esta operación vital Es posible asignar Soldados heridos en la misión Te puedo llevar a ti Cristian Estás en la mierda Pero te puedo llevar Madre del amor hermoso Te puedo llevar Pero estás en la mierda A ver Esta es buenísima Esta se queda Pero puedo llevar a Sofía Ah Sofía Está genial Entonces ¿Qué me estás contando? Eso es que A tirador No 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 Vale, vale Es pesada Vale Tenemos pesada Pesada Vale Ah, el botiquín Es guay ahora Tío Destrozan blindaje A ver Tú llevas siempre esto Tu arma es tu arma No te la va a tocar nadie ¿Puedo? Espera Tengo dinero ¿Puedo construir armas guapas? Uh Buena Ay, se hace para todos Se hace para todos ¿Lo tenemos todos ahora? ¿O solo uno? Lo tenemos todos A ver Un momento A ver Arma Equipamiento No me coge un cañón nuevo Lo entiendo A ver Espera ¿What? Pero no he comprado Fusil Gauss Y escopeta de metralla Ah, he comprado un fusil Vale O sea Christian Debería poder Fusil Gauss Oh Madre mía Vale Que hace más cosas ¿No? Hace lo mismo ¿Cuál es la diferencia? Mejora saquear los enemigos Para aumentar la eficacia táctica Al fusil Gauss ¿Pero no mejora nada? Pero no entiendo la No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué no es? ¿Por qué no es mejor? ¿Tendría que ser mejor? Vale Este es el Gauss Ah, que tiene dos huecos Ah, que tiene dos huecos Que al Gauss le puedo poner dos cosas Vale Pues esta mira Te va a poner la mira de dos Tienes dos recargas gratis Maravilloso Venga, rompe pollas Vale Y tú no tienes esto Vale Tú no te vas a mover Christian Tranquilo, por favor Entonces tiene Ah, directamente En equipamiento De las copias de la metralla ¿No? Vale Tiene como un poco más de crítico Un poco más, ¿eh? Tiene un poco más de crítico Solamente Nada, te voy a poner esto Eh Wow Está medio cargado ¡Venga! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso! ¡Madre de Dios! Nada, hombre Christian Tú estás genial Te tenemos Bueno, esto está editado ya Eh Venga Luego este hombre En vez de esto Quizá deberíamos Quizá debería ponerte las balas venenosas Por eso que están rotísimas también Y ya Y tal Vamos Conforme empiece Sofía te va a curar Así que tú tranquilo Tranquilo, Christian Conforme empiece Sofía te va a curar Así que no va a haber Nada, ningún problema Conforme empiece Sofía te cura Todo va a salir bien Todo va a salir bien Christian Todo va a salir bien ¿Qué digo yo? No sé por qué Pasáis tanto tiempo Si literalmente Con el botiquín Que es infinito Te curas Me ha gustado ese momento En el que ha dicho Podéis llevar unidades En la mierda ¿Qué dices? Mira, Paul Nareff Va súper Súper Sí, Paul Nareff Es una Jojo Reference Pero en realidad O sea, no se llama Jean-Pierre Se llama Adiós Hay que destruir eso O sea Era un tío normal Que no sé qué Que tenía el pelo blanco Y en mi juego Y en el X-Comuno Le llamé Paul Nareff ¿Qué dices? De radiación Uh, lo has visto Adiós Toma Cuatro Uf, has fallado Pero la has dejado ardiendo Muy buena, ¿eh? No sé por qué Te felicito Si tú no estás aquí No eres tú El que está haciendo Nada de esto Podemos disparar O podemos O podemos Bueno, no Tampoco Tampoco hacemos mucho A ver Un momento Pensemos Uh Oh, que Paul Nareff Claro, Paul Nareff También es pesada ¿Qué hay ahí? Puedes meter una verdadera Lluvia de granadas aquí, ¿eh? Porque 35 Al gordo No, pero Se me ocurre Una maravilla Que es intentar destruir Todas Toda la Usar granadas Para quitar protecciones Eso te iba a decir Que iba a usar granadas Para quitar protecciones Y lo tenemos Y lo tenemos a la vista Completamente ahora A este hombre Allá voy Ah, pero esta tiene Es que si tiene espada Nah, el mutón sigue Vas muy bajo De Es que hacerlo De la mejor forma posible Sofía te tiene que curar a ti, ¿eh? No, Sofía Sofía te va a curar Eso Te puedo curar con drone Y aún así tiene un disparo Ahí, cura, cura, cura ¡Ay! ¿No le he puesto el gremlin mejorado? Soy imbécil 31 Pero podría matarlo 35 Venga A ver Oh, toma Vamos con el corte No, o sea Con el corte Debería ir primero O sea, con el corte Primero debería ir esta Porque es más probable Que lo mate No, es que he pasado El corte en realidad, ¿eh? Porque Pues hay muy mal Entonces, ¿cuántos me quedan? Me quedan tres Y granadas Vamos a intentarlo Mierda No me voy a arriesgar Creo que voy a matar a uno Y ya está Es que el corte no me gusta, tío ¿Por qué? Es que Desde luego es malísima esta Pero voy a De hecho, si le destruyo La cobertura Vale, ahora, tío Ahora le he roto el árbol Ahora le he roto Ahora le he roto la cobertura Esto solo voy a este ¿En serio? Bueno, podemos mover, claro Estoy en marcha Vamos a quitarnos encima El mutón Pues ahora le he hecho mejor Usando bien La rotura De la cobertura Me queda uno, ¿no? No me queda un disparo Ah, no, no me queda Un disparo ¡Oh, el fuego Quita tres! Madre, si lo sé Le disparo algo A este Que el fuego Quita tres Qué buena Buenísima Ni Ni te me has acercado Corre, corre, corre Te vas a quemar tú solo Ah, me ha dado No pasa nada No pasa nada Qué refuerzos ¿Dónde están mis refuerzos? Madre de Dios Cómo eres tan bueno, Christian Cómo eres tan... Pregunto, ¿eh? Pregunto Cómo eres tan bueno Ah... Me queda uno aún Ah Está muy lejos No creo que le vaya a dar Con ninguno Recarga Tú igual, recarga Pero eso que iba la... La... Es que no quiero que avances Todavía Ah, llevamos a Igor Míralo, Igor Mijail Es Igor Mira, Christian Es Igor Es el poder Es el poder De la urs Madre, el fuego Es rotísimo Qué mal Hace tres por turno Luego dos por turno Y luego uno por turno Está rotísimo El fuego Uy, que vienen Madre de Dios Polnaref, por favor, ¿eh? No seas tan badass El disparo de pistola Es mejor a distancia No El disparo de pistola Es mejor a corta distancia ¡Aaah! ¡Adiós! ¿Sale la pistola guay? El disparo de pistola El disparo de pistola Es mejor a corta distancia A distancia Es el... A distancia A distancia Es la otra 45 No lo ves bien, ¿eh? Prefiero Acercarme Esta vez sí Me acerco un poco 28 Es que no le va a dar A esta distancia Explorando Voy a la posición designada Esta escopeta mola, tío La de metralla Estoy preparado Ya lo sé que estás preparado Pero te vas a quedar aquí Me muevo a la posición Esta es la que está rotísima Esta tía La Jane Kelly Está rotísima también Ya podemos seguir Mmm... Quédate aquí, gordo No, muévete a... Muévete aquí Tengo seis Tengo seis pavos Tengo seis ¿Quién ha venido? Ha venido alguien Tengo seis de golpe Ha venido alguien Eso que he dicho De que necesitan ayuda Es porque ha venido alguien Igor Creo que ha venido Igor Creo que... Creo que Igor no estaba originalmente Creo que ha venido Igor Para ayudar Creo que Igor no estaba originalmente Creo que ha venido para ayudar Lo cual está bastante bien Ha empezado la misión Te llegaste a los seis Ni me he enterado Ni me he enterado ¿Ves? Dice enviado refuerzos ¿Eso qué significa? Que ha venido gente Vale, aquí Oh, vaya Quizá hay mucha gente De golpe Sabía yo que se me acercaba Sofía, aquí hay mucha gente Directamente... O sea, al principio Te ponen la más alta Que es la de 57 Que es esa de allí Venga, vamos a intentarlo Toma Se queda uno Vale, este es Cristian Cristian, Cristian, Cristian Está allí aquel de 57 Pero que lo vamos a tirar al sectoide Venga, Cristian, tú puedes Mata al sectoide Buena Crítico Buenísimo Este tiene que recargar Pero tenemos el lanzagranadas Lo cual es muy cierto Me pregunto Si desde aquí Podemos hacer algo con esto Sí, podemos matar a aquel de ahí Adiós Vale, uno menos Uno menos, uno menos Hay que recargar el arma De este tío Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé 18 Está muy lejos Ah, pero tú puedes usar el corte Usar el corte es acercarse demasiado Es que te acercas demasiado Y si luego detrás hay cosas Me las como con patatas No me la voy a jugar con el corte Si le doy, le doy Y si no, pues nada Pero No me fío de usar el corte Ya, no le he dado Voy a la ubicación designada Ahí sí le das No creo que le des Un quinto Jo, le ha dado Al 26% Perfecto Perfectísimo Venga Igor Usa tu poder Usa tu poder soviético 31 No le va a dar Pero bueno Ya están los 6 Creo que ya están los 6 Ah, no Quedas tú, claro Quedas tú Que estás Estás lejísimos Ah, no Esta es la otra Ah, que me está trayendo gente Literalmente me está trayendo A todo el mundo Esta tía no estaba Esta es Mogambos Me está trayendo gente De gratis Qué bien Me está trayendo a todos los soldados Está siendo quizá Esta es la más épica De todas las batallas De XCOM Y no me estoy enterando Me está trayendo A todos los soldados chulos Esta era la Mogambos Esta era de la otra Esta era de la otra Del otro XCOM también Como huye Qué perro Uh, van a empezar A traer refuerzos Infinitos Supongo Comandante La situación ha empeorado Los puestos de la resistencia Informan de la presencia De transportes enemigos En la región Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Tranquilo Vamos a romper a la Vamos a romperlo todo Tenemos a Christian Vamos a ganar Vamos a ganar Tenemos a Christian Si Christian está con nosotros La victoria está asegurada Bien, me muevo al objetivo Uh, ¿para qué te mueves? Si tienes que recargar Madre mía Puedo tener a todo mi super equipo A la vez A todos Esta es la escopeta Que tiene uno más de No más de carga O sea, tendría que dar a esta Porque esta tiene mayor O sea, tiene mayor nivel Me mola más La tía Pero bueno Vale, corremos Gambos Adelante Tú puedes correr hasta aquí Ahora todos Vienen con Vale, vienen con el arma Mejorada de base Vale, vale, vale Eso mola, leche Ahí, por ejemplo Vale, ahora vienen Supongo que Vienen porque en realidad Ya no quedan más aliens O sea, enemigos por ahí Ya no quedan Solo Ahora van a ir viniendo De dos en dos Pues me Ah no, sí O sea, no, vale Estas son las que han venido O sea, no hay más Solo quedan estos Más refuerzos Gracias a Dios Dime que al menos Dime que al menos Se están curando Mira, es Jesus Dime que al menos Se están curando Y en el futuro Vendrán curados De base Porque eso significa Que voy a empezar Que voy a tener a todos curados Eso estaría maravilloso Eso estaría muy rico Bien Ah 68 Venga Ah, leche Ni de cerca Ni de cerca Hombre, no ni de cerca No sé yo Venga, venga Venga, venga Venga Tú sí que ves a alguien, ¿no? Sí 61, venga Ah, mierda Mal, 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 mal Eh ¿Llegas? No, no ves Bueno, pero tenemos El protocolo de ayuda Para ¿Puedo seleccionarla? Yo Bueno, pues nada Protocolo de ayuda Mejor hemos defensa Más 30 Ha mejorado el protocolo, ¿eh? Uh 74 Es tu momento, Mogambos En la boca Lo he matado Creo que no lo he matado No 6 no es para matar Es Jesus Míralo Vamos Jesus 39 Y Casi Casi Jesus Casi Venga, tú puedes Polnareff 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 se encarga De todo Ya, ya está Todo está bien Polnareff ha llegado Ah ¿A quién está viendo? ¿A qué dos? A este y a ese Los dos tienen 72 Así que voy a darle a este A ver si lo mato Porque así lo mato de gratis A uno Lo he dejado de uno Venga, 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 venga Toma Buena, Mario Venga, 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 venga Venga Casi, Sofía Vale Da un momento que controle a A este hombre No, es que no llega No llega No llegamos con esto, ¿no? Está muy lejos Crítico 12 Crítico de 12 Yo quiero hacer esos críticos Vale, creo que nos podemos acercar un poco indiscriminadamente ahora Creo que no hay más enemigos Creo que son los que van a ir trayendo ellos Y conforme vengan mueren y ya está City 20, madre de Dios Qué tarde es, me tengo que ir ya, ¿eh? Pero ya me puedo disparar Vale Adiós Que no había visto a esa gente Qué mal Oh, no Es un suicida de esos Madre de amor Hermoso Qué mal lo he hecho Madre de amor Hermoso Qué mal lo he hecho Uf Qué mal lo he hecho Lo he hecho fatal ahora, ¿eh? Me ha podido la ansia, tío Pensaba que no había más Pensaba que no había más Ojo de lince Disparar una penalización de puntería Que no me ha conseguido aumento del daño Podemos hacerle eso a Eso es al centro Pero no me dice Pero no, tío Si no me dices que puntería Ah, mira, sí que te la pone 44 30 26 Es que es una gran penalización Bueno, no te creas, en realidad, ¿eh? 34 Voy a intentarlo Ah, mierda Ni de cerca Mmm Jesus está muy lejos No llega a ver nada No En serio, voy a disparar con pistola Voy a acercarlo Qué mal ¿Qué puedo hacer con esa granada? Puedo matar a estos A ese Pero esa granada puedo matar a ese Que algo es, al menos Yo qué sé Es un disparo que él no hace Entonces Está bien Vale El gordo ese cómo funciona El gordo ese funciona Cuando le disparas va hacia ti Y cuando está a tu lado Te pega Punto Y le va a pegar al que tiene delante Porque hay un gordo que lo tiene muy cerca Se lo come Madre de Dios Se la come No ataca No ha atacado No han atacado ¿Por qué no han atacado? Christian, no Christian, no No te mueras Madre de Dios Si la has puesto en fuego Christian, no mueras Por favor Dime que ha terminado su turno No, ahora mueve este Vaya Gracias por enviar ¡Ay, ya te! Oh, Dios No Hay que destruir el disruptor Ya A ver Ojo, cuidado Parker Me da miedo Me da miedo Tío Porque 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 el berserker Uff Es que le va a dar al más cercano El más cercano es el berserker Claro Bueno, podemos intentar 80 Si reducimos 60 Ah, hola Hazkar Esto está bastante complicado Ahora mismo A este hombre va a correr ¿No? Hacia No, no corre No corre What? No corre Ah, leche No podía fallar esa ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Por qué no es un el berserker? Me suponía que hasta cuando le disparabas iba hacia ti Está como muy fijado con esta tía Ah, vale Sí que va a hacerle cosas Está furiosa Bueno, pero me da bastante igual Porque Lo mismo te digo Adiós Adiós Lo he desbloqueado David y Goliat Solo voy a poder matar a un berserker Así Toma No funciona Mira craneal Trata de piratear Reúna a la soldada En la distancia Cuerpo a cuerpo Hace dos datos enemigos Venga Eso es, la leche Pirateo fallido Que el soldado recibe daño A retroalimentación Al fallar He pusido pequeños Datos enemigos Y fallación Conce de ubicación De la Buah, 7% 18 Es muy poco Vale, o sea Si falla muere Ya está, punto Vale, no, está bien Si falla muere Ah, yo recibo daño No, ah, vale, el soldado Vale El soldado, él, ¿no? Ah, no, lo he recibido yo Me cago en la leche Qué asco ¿Qué más nos queda? Nos queda gente 17 Uy, no tendría que haber tirado Es muy poco Era muy poco 17 Me había dado al centro Que si, al centro Le puedes dar directamente No hay que matar a este hombre 78 Vale ¿Quién nos queda? Nos queda gente En teoría Ah, le eché Orejas Pero me eché Este tía Esta tía no vale Esa tía no vale de nada Esa tía es una Recluta Que no ha salido siquiera De Ponlaré recarga O algo, colega Vale Todos ven a esto Ahora A este le disparamos Ahora En el siguiente turno Destruimos Llegan Pero da igual No me ha molado Del daño De retroalimentación Que me he hecho daño Así como sin motivo Bueno Estos ya no me importan Ahora mismo O sea Voy a destruir El centro Y ya está Supongo que al destruir El núcleo Me dirá que mate A estos también Uh, ahí también Madre de Dios Vale Seis Toma ya 73 Venga Dale Que te cuente algo Amigo Estoy jugando Métete en el lore Estamos salvando La tierra Debemos destruir O sea Salvar el mundo Como explote Se me muere Este hombre No creo que Vaya No creo que explote Pero Espero que no Como explotes Me muere este hombre Bien Me muevo Al objetivo Uh Adiós Vale Hace Hace Kabum Pero Kabum Ah no No ha muerto Oh Dios Que asco Uh Vale Venga Pensaba que había recibido vida Daño este Pero no No Ahí ya está Ah Tenemos que volver a la rampa Mi madre Que asco Que dices De 60 segundos 10 turnos Ah no No son turnos Son soldados Vale Hay 10 soldados Desplegados Y tienen que volver todos Vale Entonces si que hay enemigos Si que es un problema Entonces esta gente Si que es un problema Porque están por ahí Sueltos Ha rebotado En el blindaje No si ya Voy a la posición Designada Guardia Vale Corre Corred Corred Se os disparan Pero Bueno Va a moverse Supongo Oh es verdad Nos habían dejado Aquí también Gente No me había dado cuenta De esto A ver Deberíamos poder matarlos En un turno O dos Pero Uff 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 Esto es Gran Gran cantidad De gente Ya 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 Toma Toma Ahí en el costadito Ahí 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 Que duele Uno menos Ahí que duela Ahí que duela Ascenso Bien Se esconde Se ha ido Vale No es mi problema Que se vaya Vale Da igual Da igual Podemos llegar Antes de que esto sea un problema Llegamos Antes de que esto sea un problema Llegamos Eso sí Este Cristian Debería correr O algo Tío Venga Vamos a intentarlo Vamos Sofía A ver Si funciona Supongo que hay cierta probabilidad Y tal Aumenta el objetivo de punta de defensa Objetivo 100% Ah no Desactiva Turde Y esto Venga Aquí hemos venido a jugar Leche Toma ya Es mío Es mi robot Y media Madre dios Que va a llegar tarde Y todo Tú te crees Pánico ¿Por qué? Pánico Pánico ¿De qué? Pero si hemos Hace Pero si ha funcionado ¿Pánico ¿De qué? ¿Qué pánico? ¿Qué dices? ¿Pánico ¿De qué? ¿Qué hablas de pánico? ¿Estamos tontos? What the fuck? Ay tendría haberle dado a correr y disparar Dale duro 90 Venga Porque tiene tanta vida este hombre Si es un soldado normal Vale Adiós Como que no hay soldado Restante Bueno No es que no hay ninguno en la plataforma Por eso me asusta Joder No pasa nada Está muy lejos Están lejos Están lejos No me molestan Están en pánico estos Pero Claro No es que no hay No es que no hay Entendido Curación, vale No Cura a este hombre Me da miedo Lo he recuperado a soldados Soldados restantes Que haya bajado de 10 a 1 Porque Bueno, no, o sea, vale En plan Son 9 turnos O sea, que tengo 10 turnos Para recuperarlos No es nada de otro mundo Eso es eso Corre, corre, corre Vale, a ti te tengo ya en la rampa Corriendo Ah, este es el robot Vamos a llevarlo lo más lejos posible Ah, no Lo de soldados restantes He perdido a alguien Ha muerto a alguien No me he enterado Ha muerto a alguien Creo que valga la pena Creo que no Yo no he visto a nadie morir No recuerdo O sea, no he visto a nadie morir No lo recuerdo, vaya Mira, robot contra robot No me gusta Hay mucha gente Yo tengo que subir A la rampa Ah, fallo Bueno Uy, que viene más gente Pánico eliminado Bien Eso quería yo Uy, bueno Si este está lejísimos Ah, corre Corre, 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 corre Fuck it Espero que no mueras Cristian, de verdad De verdad te lo digo Espero que no mueras Pero Es posible que ocurra No te voy a mentir Eso haré Oh, Dios Que está lejísimo Sofía Ajá, me muevo Está lejísimos Ya no tengo al robot Por cierto No, ya no tengo al robot Porque ese era ese Pues lo tengo que matar Ah, no, no Espera Sigue siendo mío Sigue siendo mío Sigue siendo mío Leche Claro Gracias Micromisiles ¿Qué dices? Tiene micromisiles Puedo usar unos micromisiles Adentro con los micromisiles Nos vamos a suicidar Nos morimos los dos a la vez Venga Micromisiles Ah, uno de daño Y uno Qué desastre Pensaba Esperaba más La verdad Esperaba mucho más No llega Venga, a ver Mierda ¿Llega? Tampoco Uf, Dios Este también está muy lejos Afirmativo Corre Adentro 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 Todavía puedes disparar ¿No? Vale Vamos a robar con ese Adiós No, es que no puedes plegarlo No puedo dejar a Cristian ahí Cristian sigue fuera Tío Madre de Dios Cada vez envían más Cristian no puede morir Tío Hay que sacarlo de aquí Como sea Marcado Bueno, si muere esa Esa es novata Esa tampoco Me importa De mucho Micromisiles De verdad Adiós 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 Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos ¿No? Cuando estamos pegados Hace eso Ah, mía Que todavía era mi robot Bueno ¿Cuánto tiempo es mi robot? Pensaba eran dos turnos Todavía es mi robot No entréis en pánico Nos vamos, chicos Nos vamos Ya está Nos vamos Estamos todos, creo No, queda ese Corre, Sofía Adentro A la orden Estamos todos Estamos todos, estamos todos Despegar ¿Quién no ha entrado? ¿Quién no ha entrado? Ah, este, ¿no? No está dentro Vale, no está No está dentro de la zona Como tal Ahora ¿Qué? ¿Quién queda? ¿What? Recuperar soldado Soldado restante No hay ninguno Ah, ese ¿En serio? Ese cuenta como un soldado Avenger ¿En serio este? ¿En serio? Esto es una unidad ¿Puedo meterla? ¿Puedo meterlo dentro? ¿Y qué hago? Me lo llevo como mío Para siempre Efecto pirateo perdido Pero ¿Un muerto? ¿Quién he perdido? He perdido a alguien Pero no me he enterado He perdido a alguien Pero no me he enterado Bueno, supongo que será Uno de los reclutas de mierda He perdido a alguien Pero no me he enterado, tío Qué lástima Tengo que ir ya Tengo que ir ya Me tengo que ir Lamentablemente Es hora de irme Tengo que ir Mi planeta me necesita Pero antes guardaré la partida Porque ha sido un buen directo Y hemos hecho Una buena partida No sé quién he perdido ¡Ah! ¡Ha muerto Mario! Ha explotado al final Entonces Qué fuerte Ha muerto Mario Qué mal, tío Ha muerto Mario Si vas Una o más Baja de un turno Se concede un movimiento De bonificación Ataque de espada Y finales contra enemigos Gente no ataquen De distancia Cuerpo a cuerpo Vale Ha muerto Mario Damn it Ningún artículo recuperado Nada, hombre Cuando haga falta Ver soldados ¿Para qué? Curre Ah, que hay que ascenderles Vale Mejora de arma No, espérate No, no es Ah, ascender aquí Leche Vale Es que me mola Piratear Porque suele funcionar Bastante Y esta Esta también tiene El lore de De ser Del antiguo XCOM Creo recordar Bueno, nos queda Sofía Y esta mujer El resto Tienen todos heridas Pero algunas son muy leves Así que no pasa nada Todo va bien Lo vamos a dejar aquí Gente Estoy muy cansado Hala Próximamente más Voy a guardar Guardar partida Lo guardamos aquí Nuevo archivo La 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 Confirmar Guardamos de nuevo Porque no hay Partida Ahí está Y salimos Hala Pues esto ha sido Todo por hoy Un saludo a todos Y cuando te De la gana Apagarte Pues te apagas Y yo me tengo que ir A hacer mis cositas Por favor Puedo Oh Dios mío Vaya Se ha quedado Oh Se ha quedado parado Haskar Por favor Basta Eres un pesado Adiós Puedo Puedo